Muy buenas tardes. Damos la bienvenida una vez más a nuestra audiencia a esta tertulia número 28. Ya me hago un lío con los números porque últimamente hemos tenido un poco aquí de idas y venidas y de sincronía. Pero creo que estamos en la 28, ¿verdad? No estoy confundido. Eso ponían las notas del programa. Eso es lo importante. Entonces, esa es la verdad. Tertulia número 28. Grabando un 9 de julio. Estamos en pleno verano. Y en verano, no vamos a tomar alguna licencia, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de cosas más, si queréis así llamarlo, especulativas. Cosas que nos dejan un poco más de hueco para imaginar, para soñar. Y cómo no, para cuñadear y quedarnos bien a gusto. Hoy hablaremos de temas más cercanos a los efectos laterales de la AGI. Las máquinas pueden sentir, pueden engañarnos. ¿Hasta dónde vamos a llegar con todo esto? Son temas que han salido, además, últimamente en determinados foros, voy a decir serios, no como esto. Sitios donde habla gente que sabe mucho y tal. Y son cosas que empiezan a preocupar. Así que hoy vamos a repasar un poco cosas que se han dicho y vamos a dar, como no, nuestra opinión. Y digo nuestra, porque me acompañan hoy, como no, mis dos copailos, Frank y Corti. ¿Cómo estáis? Muy bien. Yo todavía no os siento. Entonces, a ver, a lo mejor la inteligencia artificial nos gana. No sé, Franky, ¿tú cómo lo ves? Yo estoy súper contento porque hoy Lu nos da permiso para cuñadear, no como el resto de las semanas, que lo hacemos todo súper bien. Todo formal. Efectivamente. De todas formas, yo diría que ya hemos empezado un poco con este enfoque veraniego que ya dimos el año pasado, ¿no? Porque los últimos programas han sido distintos de lo normal. El año pasado, si os acordáis, estábamos hablando de lo que iba a pasar en el futuro y si la inteligencia artificial iba a dominar el mundo. Y, bueno, cosas que hemos hablado luego durante el año. Así que ahora toca efectivamente volver a traer temas de ese estilo. Estamos de temporada. Estamos muy playero, tío. Va a estar luego en la playita, pues ahí, reflexionando sobre estas cosas. Bebiendo una cerveza, jugando al vole y playa. O sea, lo típico. Sí. Son de esas cosas que hablabas en el campamento por la noche, ¿no? En voz baja. ¿Tú has pensado en la muerte y tal? Pues este es el mismo rollo. Así que, bueno, en eso estamos. Y, bueno, querremos transmitir a nuestra audiencia esa sensación veraniega tan placentera. Y si os ayuda a echar a la siesta, pues oye, también. Bienvenidos sean. Nosotros siempre encantados de ayudar. Así que, nada, vamos con ello. Vamos, no sin antes recordar a nuestra audiencia que tenemos una newsletter a la que se pueden suscribir donde hay información adicional a la que hablamos aquí. Buena mandanga. Está en tertulia.mambler.io. Ahí os podéis suscribir al feed de este podcast y también a nuestra tertulia. ¿Vale? Y no sé si hay algo más que se me olvida. Yo creo ya, ¿no? Hemos pasado de épocas de cosas raras. Bueno, que se vienen cositas. Siempre hay que decir si vienen cositas que es algo que hay que decir. Son planos interesantes, efectivamente. Podemos decir que haremos alguna tertulia más durante el verano. No es la última. Así que... Y no solo en terreno. Bueno, y tenemos de... Claro, de hecho eso que vienen... Tenemos hasta invitados por ahí. Bueno, esto sería como un nivelón que flipas. Ahí estamos. Pero bueno, no vamos a hacer... ¿Hacemos spoilers, no? Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Ya os enteraréis. Así que nada, vamos si queréis con cara A. Noticias. Cositas que nos han llamado la atención últimamente. Y luego ya nos ponemos con el tema tan serio de fondo que tenemos hoy en la cara B. Así que vamos con las noticias. Venga, Frankie, tú primero. Muy bien. Bien, pues hoy traigo algo que... O la primera noticia, al menos. Va a sobrar algo que puede parecer obvio. Pero bueno, yo creo que merece la pena recordarlo y ver sobre todo las cifras, ¿no? A estas alturas todos tenemos claro que las grandes constructoras están invirtiendo muchos recursos en proyectos que tienen que ver con inteligencia artificial. Sobre todo porque las grandes empresas, todas las empresas en general, pero las grandes siempre suelen ir un poquito por delante. Están también invirtiendo mucho dinero en este tipo de soluciones. Y leía el otro día una noticia en el New York Times que básicamente venía a decir que la inteligencia artificial, este boom de la inteligencia artificial tiene un ganador claro que son los consultores especializados en inteligencia artificial. Y comentaba que consultoras como Boston Consulting Group, como McKinsey, como KPMJ, están ahora mismo cerrando o han cerrado o incluso ya tienen resultados del orden de cientos de millones de dólares en proyectos de inteligencia artificial. Algunos centrados hablaban solamente de unidad generativa, otros de otro tipo. Pero bueno, voy a dar algunos ejemplos para que empecemos a marearnos. Y hablaban de IBM diciendo que ya tenían más de mil millones de dólares en compromisos de ventas relacionados con temas de inteligencia artificial. Mil millones de un negocio que para ellos al año es de 20.000 millones. Es decir, es un 5%, puede no parecer mucho, pero con la cantidad de cosas que hacen y viendo el crecimiento que está teniendo, bueno, mil millones ya por sí mismo a mí me marea, ¿no? Pero bueno, Accenture se habla de 300 millones de dólares el año pasado en ventas relacionadas con inteligencia artificial. Boston Consulting Group tiene una quinta parte de su negocio relacionada con inteligencia artificial y hace dos años tenía cero, ¿vale? Empezaron hace muy poquito. KPMG lo mismo. Hace un par de años no tenía prácticamente nada y ahora hablaban de 650 millones de dólares en Estados Unidos. Y McKinsey dice que más o menos el 40% de su negocio puede venir de temas relacionados con unidad generativa. O sea, ya os digo, cifras mareantes, cifras en cualquier caso que aquí en España no se llenan demasiado lejanas, pero sí nos dan una idea de lo que está llegando, ¿no? O sea, si McKinsey dice que un 40% del negocio ya hacía, quiere decir que con la IA ya se ha resuelto el problema de hacer presentaciones. O sea, tiene que haber algún sistema que haga... hay que encontrar, hay que encontrar que usan ellos para hacer las presentaciones de puta madre. ¿Te leíste su libro o no? ¿Es el libro que te leíste? Sí, bien, bien, bien. Muy guay. En el artículo comparaban de alguna manera lo que en los años 90 representaba la consultoría relacionada con los sitios web, con hacer websites y todo esto, a lo que está pasando ahora. Decía una frase que me resultaba llamativa, a ver que la tengo por aquí. Decía que los CEOs decían en aquella época, no sé lo que una website es o lo que puedo hacer por mi negocio, pero lo necesito y que básicamente es lo que está pasando ahora. No sé lo que la guía generativa puede traerme, lo que me puede aportar, pero es igual. Dime qué se puede hacer con ello y lo vamos a hacer. Creo que desde luego ese enfoque hay que relajarlo un poco, pero sí da una idea de ese Jael que hemos comentado tres veces, ¿no? Y que bueno, que hay que hacerlo con cabeza, pero que puede traer un montón de oportunidades y de buenas aplicaciones. Total. Lo curioso yo creo que además es que la mayoría de la gente que estamos ahora en esta ola también estuvimos en la anterior, porque ya es una ola de boomers. Entonces, bueno, esas semejanzas son muy claras. A mí me surgen dos preguntas sobre todo esto. La primera sería, bueno, aquí parece que hay como un pastel muy grande, ¿no? Estarán cubriendo toda la necesidad. Y luego, por otro lado, cuando habla McKinsey del 40% de nuestro negocio, no me quiero ni imaginar lo que supone esto, pues cuál es la métrica exacta, ¿no? Como determinas, porque hablan de IA generativa además. Porque si tú dices, no, proyectos que ya teníamos de Machine Learning, súper tochos, de no sé qué y tal. No, no. IA generativa. ¿Vale? El escenario con la IA generativa, hoy en día, es, bueno, o la sensación, lo que me llega a mí, ¿no? Como dice la gente bien informada, lo que me llega de mis fuentes y tal, es el siguiente. Es como la tecnología que más promete, pero hay incertidumbre. Con este tema de las alucinaciones, que si hay que ponerle guardarraíles, que si no quiero impactar a los clientes, que si no sé qué. Esto ha tenido un efecto positivo, que es que ahora se confía mucho más en los proyectos de Deep Learning y de IA más clásica, ¿no? Como que esto ya es una cosa... Esto lo tenemos controlado, ¿no? No le hace falta esto. Pero, claro, la IA generativa, a mí me cuesta ver estos números de los que habla McKinsey cuando todavía hay cierto... Dentro de que se están haciendo un montón de cosas, se está metiendo mucha pasta, porque ahora estamos en la fase, digamos, de experimentación, quizá, ¿no? Y de explorar hasta dónde llegamos con el potencial que tiene. Y yo ahí veo que hay bastante justificación de hacer inversión. Claro, que McKinsey diga 40% de nuestro negocio de IA generativa parece una locura. Entonces, me gustaría saber qué es lo que determina que ellos consideren una iniciativa de IA generativa, ¿no? Si es que, si tú haces a lo mejor control F en el documento y aparece GNI ahí, ya se considera así. O si es realmente que están construyendo cosas o ayudando a construir cosas que funcionan. Me gustaría saber un poco cuál es el contexto de eso. Evidentemente, no tengo respuesta, pero me vuelvo que, a ver, algo de, llamémosle trampa, si quieres, sí que tiene que ver ahí. Sí, por ejemplo, se menciona en el post también en algunas de las principales aplicaciones y te habla, por ejemplo, de asesoramiento en cumplimiento normativo. ¿Vale? Ese es un tema que está relacionado. En algún sentido. No solamente hacer desarrollo de inteligencia artificial, pero estoy seguro que está dentro de ese volumen de negocio, ¿no? Que están comentando. Se habla de temas de atención al cliente, sistemas de atención al cliente, que básicamente es lo primero que a todo mundo le vino a la cabeza y entiendo que será de las primeras cosas que maduren, aunque realmente todavía no están... Bueno, pues no podemos confiar demasiado en ellas, pero seguramente sean de las primeras que maduren. Pero también hablan de crear herramientas de marketing basadas en IA generativa. No sé si esto incluye utilizar ChatGPT para crear contenidos, ¿sabes? A nivel de consultoría, me refiero. No te digo tanto en McKinsey como en otros casos. Entonces, me vuelvo que parte de esto puede ser este tipo de aplicaciones, que no son tanto de desarrollo, ¿no? O de crear herramientas, sino de utilizarlas. Pero, bueno, hablo un poco de lo que pienso que puede ser, ¿no? No tengo el dato claro. La próxima experiencia de Renfe va a ser un chatbot con IA o algo así. Se estarán metiendo cosas de esas. A nivel local, en España, ¿vale? No estamos manejando estos números, pero sí que se oyen cosas. Es decir, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha publicitado, que yo sepa, dos proyectos relacionados con IA, no necesariamente con IA generativa, pero sí que era una cosa a lo que no se daba tanto bombo antes en el sector de sanidad. Uno está relacionado con la optimización de las listas de espera, que es uno de los grandes problemas que tenemos, y otro con el tema de radiología, ¿no? Que es un clásico de la IA. Y aquí se han anunciado proyectos con inversiones millonarias. No estamos cerca de lo que habla, de las cifras que vienen de Estados Unidos, evidentemente, porque eso es otra liga y otros volúmenes también. Pero sí que es curioso que, a nivel local, aquí ya se estén emitiendo notas de prensa diciendo, oye, estamos haciendo esto, nos hemos gastado 15 millones en un proyecto de inteligencia artificial y tal. Y esa partida presupuestaria, además, se ha liberado como muy rápido. Entonces, aquí también se ve que hay mucho movimiento y mucha necesidad. Ahora, lo que no sé es quién, cuál es la consultora que se está llevando al rato al agua con esto, o cuáles son las consultoras, ¿no? Me molaría ver estos números en la perspectiva de las consultoras patrias, o de las que trabajan aquí, al menos. Estaría bien. Porque, bueno, alguien está haciendo ese proyecto de los 15 millones, no me acuerdo si era el de radiología o el otro, pero ahí hay pastuqui. Como todas las olas, ahora hay mucha peña y organismos que, en el fondo, casi están pseudoobligados o motivados a meter inversiones o una parte de su presupuesto importante a esto. Porque también entiendo que si ahora en determinado sitio no hay nadie aplicando la IA, le van a dar una colleja de, oye, tío, no estás aprovechando este potencial. Y ese es un punto importante, sí. Yo he hablado antes de incertidumbre, con el tema generativa principalmente, pero claro, ahí hay un coste de oportunidad importante, ¿no? Es decir, ¿cuál es el coste de no, de decidir no me meto en esto porque todavía no está maduro? Pues si mi competencia lo está haciendo, pues el coste... Viendo un poco que esto... Dices, bueno, hay incertidumbre, no está maduro, hay que ponerle guardarraí, no sé qué, pero todo el mundo está más o menos de acuerdo en que esto no se va a ir. O sea, esto va a llegar al siguiente escalón de mayor certidumbre, mucho más capacidad de aplicación, mucho más barato también, ¿no? Y quien haya estado invirtiendo durante estos años, bueno, no sé si hablar de años en tema de ya generativa, ya se queda demasiado grueso, ¿no? Pero durante este tiempo inicial, ¿no? Quien haya estado invirtiendo en, pues a lo mejor juguetear, ¿no? Tampoco hay que hacer nada... Pero bueno, al menos esa cultura de experimentación, ¿no? Que eso lo hablamos mucho en Product Hackers y tal. En explorar el potencial, en hacer cosas y en situarse un poco en la pista de despegue, ¿no? Ya enfilado, pues va a tener una ventaja competitiva, tal y como yo lo veo, importante. Yo veo una justificación de estas inversiones bastante grande. En este sentido, por lo que veo y por lo que creo, considero que hace falta un poquito más de, no sé si decir educación o divulgación, entre la gente que tiene que tomar estas decisiones, ¿no? Porque muchas veces he visto proyectos que han salido mal y que luego hace que pierdan la confianza cuando simplemente se han enfocado mal. No quiere decir que no se puedan resolver los problemas, sino que se han enfocado mal. Y, bueno, pues cuando llegamos nosotros muchas veces lo que ocurre es que les ayudamos a plantearlo bien, Ya empiezan a tener buenos resultados. Y depende, bueno, y también ocurre muchas veces que es un tema de gestión de expectativas, ¿no? de pensar que de repente la inteligencia artificial sí que te resuelve todo lo que no te podía resolver antes cuando seguimos avanzando poco a poco. O sea, hay muchos estados intermedios y ese desconocimiento hace que no se sepa muy bien cómo llegar. Al final, ni son proyectos que te resuelvan todo ni son proyectos que hacen lo mismo que echar GPT. Como digo, estamos resolviendo problemas que están en un punto intermedio, pero se pueden hacer cosas que funcionan ya bastante bien y que solucionan desde un punto de vista de productividad. No digo que solucionen, pero mejoran muchas situaciones. Ya os digo, yo creo que ese ese enfoque de tratar de conseguir que los directivos, mandos intermedios en muchos casos entiendan mejor cómo funciona eso, es crucial para que los proyectos sigan adelante de una forma adecuada. Total. Yo lo que sí creo por otro lado también es que luego el mundo, las cosas pasan de una forma más random. Me estoy recordando un montón la época post-COVID donde todas las administraciones públicas decidieron invertir en su propio Amazon, ¿no? El Amazon de Cuenca, el Amazon de Madrid. O sea, que el mundo va más por esas olas, ¿no? Es como un tenemos que hacer marketplaces, ahora tenemos que invertir en IA y que luego eso también es el problema de generar luego un poco en línea lo que está contando Frankie, ¿no? Luego se generan expectativas que no se cumplen porque se estás metiendo dinero a cholón en algo que ni entiendes cómo se aplica y luego eso genera esas bajadas de los ciclos de hype, ¿no? Porque el problema sobre todo es que la gente no lo está aplicando bien. Entonces, yo creo que parte de estos números, ¿no? Que salían en este informe de dinero que se llevan las consultoras es, ahora hay mogollón de peña echando cubos, ¿no? Dicen, oye, dame un par de cubos de IA, ¿no? ¿Para qué? Pero dámelos porque ahora toda mi competencia, todas las administraciones, todo el mundo está haciendo algo con IA y yo tengo que meterlo en mi presupuesto si no soy el pardillo y no lo está haciendo. Y bueno, pues de ahí un poco la subida en inversiones y demás y de ahí vendrá la hostia posterior y luego nos recuperaremos ya, ¿no? Cuando las cosas que hayan funcionado vean la luz. Y ahí, bueno, también tiene que ver un poco con, o sea, yo creo que las inversiones pueden estar justificadas siempre y cuando el propósito esté claro y también un poco la contabilidad, ¿no? Lo que lo que llama Eric Rice la contabilidad de la innovación que es este concepto de, bueno, no es tanto medir en algunos casos cuando tengo mucha incertidumbre y estoy experimentando no es tanto medir el retorno de inversión, ¿no? O el dinero que estoy ganando sino lo que estoy aprendiendo, cómo estoy avanzando en otro tipo de indicadores que me posicionan en la dirección que yo quiero más a largo plazo, ¿no? No tanto en cerrar el Q con unas ganancias que es cuando vienen las hostias, ¿no? Porque si tú te metes en cosas de, tienes esa idea cortoplacista y te metes en cosas que tienen alta incertidumbre pues todos sabemos que las cosas las plantean mal pues esto tiene incertidumbre pues la mayor parte de ellas fallarán, ¿no? Entonces yo creo que también hace falta mucha educación con eso, ¿no? Que cuando cuando estamos en estas fases iniciales de tecnologías y pasó con internet y ha pasado con otras cosas, ¿eh? Tecnologías que tienen, que todo el mundo está de acuerdo en que el potencial está ahí, es clarísimo y que nos van a llevar a otro nivel pero que todavía tenemos que definir un poco la forma que queremos que tenga el futuro, pues entonces hay que pensar de otra manera seguramente, ¿no? Y existe mecanismo, existe teoría para esto pero eso nadie lo aplica. En este sentido luego hay que tratar de meterse en problemas que se puedan resolver, lo primero, que tengamos un estado que nos permita resolverlo, yo diría muchas veces que no sean core porque si la cosa sale mal y va a afectar a un aspecto clave de tu negocio pues el problema puede ser todavía mayor, o incluso el impacto que tiene ese fracaso es todavía mayor. A ver, mi recomendación ahí es que se dejen aconsejar las empresas por gente que ya tiene experiencia que no siempre es así, a veces vienen con una idea muy clara de lo que hay que resolver y a lo mejor no es eso o no se ha hecho el análisis de forma adecuada y hay que pasar primero por un análisis que les ayude a entender cuáles son sus procesos de negocio, que tienen problemas, cuáles son sus detiles de resolverse según inteligencia artificial, hay un montón de cuestiones ahí y hay un proceso que conviene, al menos desde mi experiencia, conviene seguir. Por eso estamos hablando de todo lo mismo, es una cuestión de entendimiento y de una educación entendida más desde un punto de vista divulgativo, pero bueno, sí, una cierta base, no tienes que saber cómo funcionan los algoritmos de inteligencia artificial, pero sí tienes que tener una pequeña base para entender de qué va esto. Totalmente. El conocimiento es importantísimo y bueno, hay gente que te puede ayudar a avanzar en esto y seguramente haya gente que lo esté haciendo muy bien. Venga, vamos a avanzar con las noticias, si os parece. Corti, venga. Conecto. Esta semana había una noticia que me ha hecho mucha gracia porque cuando la cuente yo creo que todo el mundo lo vamos a ver claro porque es un síntoma de la realidad y es un paper científico que básicamente demuestra que los usuarios que utilizan inteligencias artificiales buenas, es decir, que dan buenos resultados, empiezan a ser vagos y confían mucho más en las inteligencias artificiales, dejan de confiar en sus propios criterios y entonces todo empieza a ir peor. Curiosamente, los usuarios que utilizan inteligencias artificiales que no dan tan buenos resultados confían todavía más en su propio criterio porque ven que la IA está diciendo cosas que no tienen sentido y toman mejores decisiones y, bueno, decía esto, por ejemplo, sale de un estudio que han hecho por gente que hace recruiting y básicamente dice esto, que los recruites que utilizaban las IAs de alta calidad se convertían en vagos, les daban igual las cosas y utilizaban menos su propio juicio y eso les llevaba a perder bastantes aplicaciones de gente brillante y tomar peores decisiones que los recruites que utilizaban inteligencias artificiales con baja calidad o incluso no utilizaban inteligencias artificiales. Entonces, esto es un paradigma curioso, ¿no? Que la IA te puede dar un potencial brutal pero si confías mucho en ella el problema es que vas a dejar o puedes hacerte caso a ti mismo y entonces cagarla. Y esto aplica en todos los ámbitos porque, a ver, ¿quién no ha visto gente de estos equipos o de gente con la que trabajamos y tal que tú te das cuenta que está empezando a usar la IA pero a modo cholón? Pues en modo cholón es te pido algo me lo devuelve y tal cual lo pone, ¿no? Que lo notas desde la capitalización de los títulos a como las palabras y dices a cosas que no tienen sentido y dices oye, está bien usarla ya pero dale una vueltita, ¿no? Porque para eso estamos. Sí, es que para eso pues igual en lugar de que trabaje esta persona pues ya utilizas directamente CGPT porque para ser un mero intermediario pues eso se puede solucionar fácilmente. Justo. Un dealer siempre tiene que aportar valor. Si vas a estar en el medio tienes que aportar algún tipo de valor. Efectivamente. Aunque sea hacer buenos prongs, ¿no? Es decir, se hablaba, ahora ya hay menos hype con esto, ¿no? Pero se hablaba del prop engineer, ¿no? Que iba a haber un puesto de trabajo que sea alguien experto en hacer que un LLM en este caso se comportase adecuadamente. Es decir, sacase información de valor. Y para eso tenía que haber una persona que pusiera valor desde el otro lado. Que era saber cómo direccionarle, cómo escribir los prompts, cómo iterar y al menos el prop engineer una cosa muy importante. Aquí consejo para toda nuestra audiencia usuaria de CharGBT. Al menos se leía las respuestas que le daba la audiencia artificial. Esto es un punto clave. ¿Eh? Porque a tenor de lo que decía Corti. Yo me he encontrado alguna vez. No voy a decir de dónde me llegaba esto, ¿eh? Pero yo me he encontrado alguna vez que me han enviado un documento y el último párrafo empezaba con en resumen, coma. O sea, dicen que no hay marca de agua, pero hay marca de agua. Sí. La marca de agua en este caso es muy explícita, pero a ver, aunque tú te cuides un poco se puede notar y se nota en muchos casos. Yo creo que aquí la clave está en abrazar, ¿no? Es decir, primero, no hacer pasar el trabajo que hace la IA como tuyo. Esto, por ejemplo, en educación se está trabajando mucho en cómo se debe citar el trabajo que ha hecho una IA cuando se entrega, por ejemplo, un proyecto de fin de grado, ¿no? O cosas por el estilo. Cómo se debe hacer para que, decir, oye, pues yo he usado Gemini o HGPT o lo que sea de esta manera, si se deben incluir los PROM, si no, ese tipo de cosas, ¿no? Para que eso sea lícito y vayas con la ley por delante. Pero bueno, yo creo que ahí el espíritu de todo eso es no atribuirme a mí cosas que yo no he hecho porque además es peligroso. Es decir, si lo hago sin mucho cuidado, ¿no? Puede ser que incluso esté entregando cosas de poco valor simplemente porque no me apetece trabajar. Pero a mí lo que me lleva a reflexionar es esto de a la gente se le quitan las ganas de hacer un buen trabajo porque hay una máquina que está al menos en apariencia siendo capaz de hacer ese trabajo. Yo que sé, filtrar, ponéis el recurso de, el recurso, el ejemplo de recursos humanos. Filtrar candidatos, seleccionar candidatos dentro de un proceso de selección, ¿no? Creo que era este ejemplo. Bueno, si eso era un trabajo que yo tenía que hacer porque lo hacía mi rol, ¿no? Y de repente lo hace una IA, bien o mal, ¿no? A mí me parece lógico que se me quiten las ganas de hacerlo porque a lo mejor ese trabajo ya no debería hacerlo una persona. El problema es que lo hagan mal, ¿no? O sea, que la IA no esté todavía en el punto de hacer eso con pericia. Entonces yo creo que ahí es un tema de delimitar muy claramente cuál es el papel de una cosa, de la gente asistente y cuál es el papel del ser humano. Y el papel del ser humano ya no está, en muchas tareas ya no estará en cubrir el 100%, sobre todo tareas de gulto y todo eso, pero hay que definir dónde se aporta valor. Y yo creo que ese proceso puede estar muy bien potenciado por inteligencia artificial si a la persona se le explica bien, bueno, o ella descubre o está interesada en mejorarlo a través de la IA. Ahora, si tú quieres que sea en apariencia todo como era antes pero yo tocándome los huevos, pues entonces no estamos queriendo aportar valor, lo que estamos queriendo es hacer otra cosa, ¿no? Sí, yo también te creo que al final los seres humanos somos muy binarios para muchas cosas y es como que pasamos, no sé si ves la curva de adopción de mucha gente de no, yo no voy a usar la IA, no voy a usar la IA, lo hago toda a mano y te hago un trajo absurdo a mano pudiendo, o no busco, como en su día no busco en Google, pasamos a que en cuanto lo descubren, ala, lo que me devuelvo ya cholón, es decir, nos cuesta mucho jugar con los grises por lo general, ¿no? Nos cuesta mucho el entender incluso pues cómo trocear algo, cómo sacarle valores, o lo hago todo yo o se lo pido toda la IA, yo creo que es lo que pasa, que en cuanto pasa un umbral de calidad nos confiamos y decimos, ah, toma por culo, pues esto ya no lo hago, o sea, ya lo hace la IA, ¿no? Es como que no lo descargamos y bueno, falta mucha concienciación, lo dices tú, Lu, De limitar mucho los roles y bueno, esto yo creo que vendrá con objetivos y responsabilidades, ¿no? Al final, oye, pues tú tendrás unos objetivos y si no usas bien la IA, pues no cumplirás esos objetivos y tu jefe o quien sea, dirá, a mí me da igual que sea la IA o que seas tú el que la estás cagando, el tema es que no estás cumpliendo tus objetivos. Esto está, yo creo, muy ligado a las fases del conocimiento y del aprendizaje, cuando aprendes algo, en cuanto sabes un poquito, te crees la hostia y ya empiezas a contar a todo el mundo y parece que, pues eso, parece que ya eres un experto en el momento en el que empiezas a profundizar y enterarte, te das cuenta de todo lo que te falta por saber y empiezas a desconfiar de algunas cosas, Ya tienes incluso la capacidad crítica para poder, bueno, pues poner en duda alguna de las cosas que sabes o que crees que sabes que has aprendido, ¿no? Y aquí, yo creo que pasa algo parecido. Esto no, ya lo hemos comentado antes, no puede ir en autopilot todavía, por muchas razones y cuando sabes un poquito cómo funciona, no necesariamente cómo funciona el modelo, sino que ya lo has utilizado bastante, pues enseguida te das cuenta de los fallos que tiene y lo hemos comentado otras veces, es que hay un proceso con un trabajo por detrás, no se trata de hacer el mejor pronto posible, te da el resultado y eso es lo que tú ya le enchufas a alguien que te lo ha pedido, sino que se puede iterar, se le puede pedir que haga modificaciones con ese pensamiento crítico, ¿no? que estábamos comentando o si son tareas complejas te las descompone y puedes resolver cada una por separado y luego las combinas, o sea, esto no lo puedes pedir escribiendo un libro, por ejemplo, pero sí le puedes pedir que te ayude a escribir el esquema de un libro e incluso que te ayude a escribir cada uno de los capítulos, pero tiene que ser una pareja, realmente, ¿no? Te ayuda, tú escribes y le vas dando forma, pero claro, eso conlleva un trabajo, si lo que queremos es que alguien lo haga por nosotros, pues igual nos estamos confundiendo y lo mismo dentro de unos años se puede, pero a día de hoy desde luego para nada. Y con eso que has dicho hay una clave importante también en cuanto también a cómo somos las personas y las inversiones que estamos, inversiones, digamos, de entrada que estamos dispuestos a hacer, que en nuestra cabeza es que no funciona así. Y es que esa relación que tiene la persona con la IA va a estar evolucionando continuamente. O sea, en los próximos años esa relación va a cambiar cada muy poco tiempo. Entonces, tenemos que estar dispuestos a hacer una inversión continua en aprender cómo mejorar esa relación. Es decir, no vamos a llegar en mucho tiempo a que se sustituya al experto reclutador de recursos humanos por un robot. Esto no va a pasar a corto. Quizá no pase nunca. ¿No? Lo que sí va a pasar es que esa persona va a tener a su lado herramientas que cada vez funcionan no sé si mejor pero de una forma distinta, ¿no? Que le ayudan de una manera distinta y esa persona va a tener que estar aprendiendo continuamente a relacionarse con esas herramientas. Y ha pasado esto siempre con la tecnología lo que pasa es que seguramente no a esta velocidad, ¿no? Pero yo, bueno, llegaba a una tecnología nueva y me tenía que acoplar a ella si quería estar al día. O sea, que tenía un poco más de margen o a lo mejor podía hacer una inversión durante un año en hacerme con esa tecnología y esa inversión me duraba 20 años, ¿no? Esto ya no es así. Ya tiene que ser continuo y sin parar. Porque no estamos cerca de llegar a un punto de estabilidad, ¿no? En el que digamos, bueno, ahora vamos a afianzar, ¿no? Ya sabemos que esto es así, no va a cambiar en mucho tiempo y ahora pues vamos a escribir en piedra cómo son las cosas. Es que esto no va a pasar. Así que nos tenemos que acostumbrar a trabajar de otra manera. No, no, también hemos comentado muchas veces, nos aumentan las capacidades. Bueno, nosotros hemos estado trabajando con una gran marca los últimos meses, una gran marca que tiene interacciones por diferentes sitios, que son del orden de decenas de miles al mes y si tú quieres tener un equipo que evalúe todas esas interacciones, decida qué es lo que está, o sea, determine qué es lo que está pasando para luego poder tomar las acciones adecuadas, lo primero, un equipo no se coordina tan bien como para tener una idea global de todo, ¿no? Ya estamos empezando con una cierta dificultad. Lo segundo, tú puedes utilizar este tipo de inteligencias para decir, bueno, hazme ese análisis y directamente dime las 15, 20 o 30 cosas que están pasando por ahí. En general, estamos haciendo un clustering de los de toda la vida pero con un poco más de inteligencia en el sentido de entendimiento si queréis y ya sabéis que esta palabra me gusta cogerla con pinzas, ¿no? Pero si te salen 15, 20 o 30 cosas, ya lo que tienes que hacer solo es analizar esas y eso lo puede hacer una persona o un equipo pequeñito y ver cuáles son las acciones a tomar. Es decir, has ganado un montón con una herramienta pero no quiere decir que esa herramienta te diga directamente tienes que hacer esto y lo otro porque sí llegando a ese componente humano. Eso es. Todo ha sido muy parecido al uso de Google. O sea, parece una tontería, ¿no? Pero históricamente ha habido gente que sabía buscar en Google y gente que no. O sea, esto lo notas mucho cuando ves a, en caso a mi madre, usando Google, ¿no? O sea, dices, no sé por qué, no encuentra nunca nada pero claro, ves como las cosas que le pregunta, claro, su forma de interacción es muy distinta a la que hemos tenido los que hemos aprendido casi, ¿no? A buscarnos la vida desde inicio en Google y no en otros contextos. Y yo creo que es lo que pasa, que hay mucha gente que no, a lo mejor le llega tarde, ¿no? O todavía no se ha expuesto tanto a cómo se usa la inteligencia artificial de forma efectiva y busca otros enfoques. Pero yo creo que pasará y será un síntoma también, a veces de cambio generacional, A veces de vaguería o de gente que no se quiere adaptar. Totalmente. Bueno, seguimos. Bueno, está viendo Taquesi Kitano, por cierto. ¿Qué tal, Antonio? Bueno, un abrazo que el otro día estuve hablando con él por WhatsApp y nos queda pendiente alguna conversación. Y una comida, sí puede ser. Venga, voy yo, ¿vale? Y voy a hablar de China. ¿En chino? Porque no me retes que igual lo hago, ¿eh? No. Ya, aparente de idiomas, además, ya, eso ya no... Es de pobres. Ya no servía para nada, ¿no? Bueno, es de afición, no hay gente que tiene esa afición, ¿no? Pero ya hoy en día o dentro de muy poco pues no tendrá mucho valor. Pero no es esto de lo que yo vengo a hablar. Y vengo a hablar de una guerra, entre comillas, entre China y Estados Unidos en este tema de la inteligencia artificial. Porque a partir de hoy, 9 de julio, empieza el bloqueo de tráfico de la API de OpenAI y de ChagPT en China. En China y en otros países, pero China es el importante. OpenAI toma la decisión por, digamos, las reservas que tiene el gobierno americano en cuanto a competencia y otro tipo de cosas que tiene que tener también con seguridad nacional, etcétera, de capar el acceso a su API ¿vale? a partir de hoy. Y esto tiene un impacto bastante fuerte, ¿no? Porque evidentemente hay muchas empresas chinas que han estado desarrollando aplicaciones sobre la API de OpenAI. ¿vale? Evidentemente esto supondría unos ingresos no desdeñables para OpenAI y de repente, pues en un tiempo bastante corto, toman esta decisión. Esto, por supuesto, ha provocado que grandes actores chinos como Baidu, como Alibaba Cloud, etcétera, pues se pongan a hacer programas express para proveer a estas empresas con soluciones in-house, ¿no? In-house, digo, dentro de China. Con buenos precios, con un plan de transición, con tal y cual, para sustituir a lo que tenían con OpenAI rápidamente y que no sufran un impacto muy gordo, ¿no? Como programas de migración especial. Y esto viene de la mano, ¿no? Con que ya estamos en un estado en el que hay varios modelos desarrollados por empresas chinas que en los benchmarks, digamos, globales, MMLU, etcétera, que se aceptan como benchmarks de calidad, de comportamiento de los modelos, pues están ya en niveles, ¿no? Un segundito. Lo quiero enseñar, pero soy tan paquete. Un segundo, ¿eh? Voy a compartir pantalla y os enseño esto de lo que estoy hablando, ¿vale? Porque pues hay determinados modelos, como digo, desarrollados en China que tienen una performance comparable a lo que se está haciendo en Estados Unidos. Digo Estados Unidos porque el resto, el mundo de los mortales no entra aquí, ¿vale? Eh... Y esto, claro, estas dos noticias juntas a mí me llevan a reflexionar, ¿no? Sobre dos cosas principalmente. ¿Cuál es el futuro en cuanto a a esta competencia en primer lugar? Y, eh... Bueno, que un poco el progreso y el conocimiento se están volviendo en este tema de la IA cada vez más cerrados y más locales, ¿no? Y los demás, pues, estamos un poco siendo clientes o marionetas de lo que se les antoje a ellos. ¿Vosotros, cómo veis todo esto? Pues, sí, o sea, yo veo varias cosas. Lo primero, que este movimiento es curioso, ¿no? Porque primero Penaí metió en su board a alguien de la NSA hace unas semanas y luego viene esto. Al final, te das cuenta de los movimientos están todos tirados por algo. Luego, sigue muy en línea, o sea, vale que sea con la IA, pero en el fondo llevamos unos años de guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. Se ha hablado mucho, ¿no? Del baneo de TikTok en Estados Unidos. De hecho, se ha baneado el uso de TikTok en, por ejemplo, en Congreso y en otros espacios. Al final, yo creo que esto también se enmarca dentro de un, como una nueva era donde los peligros ya no son solo las bombas o en otro caso el espionaje industrial o demás que ha habido en otras épocas, sino que los peligros están en el uso de la tecnología porque la tecnología permite escuchar conversaciones, la tecnología permite acceder a información privilegiada y en este caso de la IA la tecnología permite hacer muchísimas cosas más. Entonces, en este contexto seguramente cada vez más todo lo que tenga que ver con tecnología sea ya o cualquier cosa va a estar más sujeto a este tipo de restricciones y lo que dices tú, Luno, ser más local porque hay muchos, bueno, muchas cosas que se comprometen desde temas de seguridad pero también a temas culturales, ¿no? Parte de los issues, por ejemplo, que ha habido con TikTok no es la, pues la, bueno, cómo está disgregando algunas cosas de la cultura china o algunos temas culturales o cómo puede pervertir el conocimiento o la forma de pensar de las nuevas generaciones, crees que la tecnología pues es un arma bastante peligrosa. Sí, en Europa de alguna forma estamos externalizando, delegando todo el conocimiento bueno, todo es una palabra muy grande, ¿no? Pero buena parte del conocimiento tecnológico desde luego de las aplicaciones. Hay mucha gente que lleva ya tiempo reclamando que deberíamos tener lo que llaman champions europeos, ¿vale? que pudieran estar a nivel mundial en lugar de estar tan fragmentados pues actuar como los Estados Unidos y tener empresas que fueran globales pero que fueran europeas y bueno, que no haya esa competencia interna que hay a veces, ¿no? Si juntas todo lo que se ha invertido en Mistral más lo que haya medianamente equivalente en Alemania, en Inglaterra, bueno, Inglaterra, en Unido ya lo dejamos fuera, ¿no? Pero bueno, España, Italia, no sé, pues igual podrías tener una empresa que pudiera competir con con lo que está pasando por ahí. Si de repente no solo China cierra puertas sino que Estados Unidos cierra puertas, por ejemplo, ¿qué hacemos? Pues hay gente que te puede decir que da igual, que no es algo tan importante, seguro que nos vamos a encontrar con esos comentarios, ¿no? Pero realmente ¿qué hacemos? Si de repente no podemos tener eso porque ya con todo lo que estamos diciendo igual empezamos a tener a ser menos competitivos en temas de productividad que es hacia lo mínimo hacia donde están yendo las cosas, Con este tipo de aplicaciones. Entonces, no sé, seguramente estamos siendo demasiado, no sé si confiados, por decirlo así, en plan, nunca pasa nada, como nunca pasa nada, pues vamos a dejar que sean otros, como decía, ¿quién era este, ah, español, que decía que inventen otros? No me acuerdo del nombre, pero vamos un poco por esa senda. Personalmente a mí no me gusta, pero bueno, no sé que si podemos hacer mucho. Sí, o sea, es mucho que se mojen las manos otros porque es la misma política para tecnología que para los tomates, ¿no? Que es, ponemos aquí unas restricciones del copón para que sea muy complicado hacer nada aquí, pero luego importamos tomates que tienen esos mismos problemas, ¿no? O sea, que utilizan los productos que no queremos que usen. Con la tecnología está pasando, al final no ponemos ningún tipo de incentivo, aquí lo único que hacemos es ponemos restricciones y lo único que pasa es que cada vez el acceso a la tecnología no va a costar más porque no tenemos champions locales y encima desafiamos a lo que importamos para que cumplan las reglas que queremos que se cumplan aquí y luego nos dicen, pues mira, no creo que era Apple, ¿no? Que dijo, al Apple de Inteligencia, el Apple Intelligence, para Europa no, por idiotas. Entonces, bueno, pues no me parece una buena política ni el no apostar por champions locales, no me decías, Frankie, que hace falta, es decir, no podemos tener tanta dependencia, se ha hablado de la dependencia energética, se ha hablado de otro tipo de dependencias que queremos salvar y que, por ejemplo, con la guerra Rusia ya la hemos visto, lo importante que es no depender de terceros, pues con la tecnología es lo mismo y por otro lado, creo que tenemos que tener políticas más agresivas en cuanto a empujar la innovación. Solo un comentario, la frase era de Unamuno, que lo está buscando ya, ¿no? Que inventen ellos. Totalmente. Bueno, también hay que decir que si hacemos un Silicon Valley en Europa, tiene que estar en España y Portugal. ¿Y eso? Porque esto es la costa oeste, aquí es donde hace bueno. Claro. Claro, entonces, o sea, no lo va a poner en Noruega, ¿sabes lo que te digo? Que además, Noruega no está a nivel europeo, no lo sé. Pero no vas a poner en Dinamarca. Así que, tiene que estar aquí. Y además, en otro orden de cosas, pues también se están trayendo mucha inversión en data centers y en computación aquí a España también, porque la energía la tenemos baratita, amigos. O sea, que si os queréis traer aquí las máquinas, aquí tenemos mucha electricidad barata y tenemos mucha agua. Menos en Murcia. Eso que se le ganan a los del transbase, ¿no? Sí, justo. Segura y tal. Venga, seguimos. Queda poco tiempo ya de noticias, pero tenemos para más o tres. Vale, la que viene ahora es bastante cortita, ¿vale? Pero bueno, una de las enfermedades que, no sé, siempre me preocupan más, me llaman más la atención y seguramente de las que más temo es el Alzheimer y leía el otro día una noticia que decía que la Universidad de Boston habían desarrollado una herramienta de inteligencia artificial que es capaz de predecir casi con un 80% de precisión si una persona proclive, o sea, está en riesgo de desarrollar el Alzheimer, ¿no? Y para eso lo que hace es analizar patrones del habla. Utilizan un modelo de procesamiento del lenguaje natural, utilizan el LMS, de momento lo han hecho con un conjunto de un grupo de personas pequeños, son 166 personas, no puede ser muy concluyente, pero en principio como resultado de este estudio sí que han sido capaces de identificar esas conexiones que hay entre los patrones del habla y el declive cognitivo que viene con el Alzheimer. Claro, esto plantea un montón de cosas, Lo primero, pues si somos capaces de detectarlo simplemente a través de alguien que es algún un audio de una persona o incluso un texto que le pidas escribir, coño, nos pasamos el día escribiendo, nos pasamos el día hablando, podemos tener cualquier, entre comillas, en el propio móvil con una herramienta tipo XGPT y se puede estar analizando y que vaya descubriendo si podemos tener Alzheimer en un tiempo más o menos corto o largo o lo que sea, pero bueno, si lo podemos llegar a tener, puede incluso ayudar a hacer un seguimiento, puedes detectarlo y ver cómo va evolucionando con el tiempo, evolucionando con el tratamiento que te puedan mandar los médicos, que no sé hasta qué punto eso se puede tratar más o menos, la verdad es que no, tampoco lo tengo muy claro y incluso priorizar a los pacientes, los propios doctores cuando tengan gente con estos casos pues en función de la gravedad pues a lo mejor también pueden llegar a priorizarlos, pero también como siempre queda la parte del 20% de los casos en los que no los detecta bien, qué ocurre con ellos, ¿no? Y eso pues como pasa con todas las aplicaciones que son médicas pues no nos puede dejar con una herramienta como XGPT al final que sea capaz de analizarlo pues de forma única por decirlo así, necesita que haya un médico que haga otra serie de pruebas para confirmarlo, a lo mejor si puede ser algo que levante la mano y diga, oye, esta persona o te puedo decir, mira, vete al médico porque puedes tener algo raro, lo cual es difícil hasta de comunicar, o sea, nos metemos ya en estos berenjenales que tienen siempre las aplicaciones médicas, ¿no? Puedes tener una herramienta que te diga, a lo mejor tienes al CEMIR, vete al médico y que te des, ese susto, pues alguien puede pensar si uno de cada cinco veces falla pero las otras cuatro acierta, ¿por qué no? Pero esto siempre trae un poco de enjundia. No sé, para mí, en cualquier caso, ver que podemos ser capaces de llegar a identificar de esta manera este tipo de enfermedades y a lo mejor con la enteración suficiente, joder, pues ya me parece, al hilo de lo que estamos diciendo antes, Las aplicaciones de estas herramientas van mucho más allá del escríbeme un post o escríbeme un email. Total. Nos comentaba por aquí Edurne en el chat que en la Universidad de Vigo hay un proyecto similar y está buscándolo y hablan de Celia, la amiga virtual gallega que charla con los mayores y detecta CEMIR, depresión o demencia. Parece que mejora un 10% la detección y es a través de un chat de WhatsApp. También es con conversaciones, lo cual está muy guay. Y nada, aprovechando que está buscando esto, me he encontrado también una noticia de hoy mismo de un tratamiento que han descubierto unos japoneses que puede revertir los síntomas del Alzheimer, lo único que tiene que ser detectado de forma muy precoz para poder darlo. Entonces se junta todo. Seguramente estamos en los inicios de realmente una era de medicina preventiva, como decía Frank y que tengamos sistemas que estén continuamente, pues ya tenemos el Apple Watch, relojes, inteligencias artificiales con las que nos comuniquemos, que a partir de ahí se van a poder crear sistemas que preventivamente te digan, oye, esto está pasando algo raro y sabemos que para la mayoría de las enfermedades, para la mayoría de las cosas, una detección precoz es la mejor forma de poder atacarlo. Que uno de los problemas que hemos tenido hasta ahora es que casi siempre lo detectamos todo muy tarde porque no tenemos sistemas que nos permitan esto. Sí. Desde luego es una información que querrías tener cuanto antes y el problema, pues esto es lo que has hablado, ¿no? A ver, aquí no es lo mismo un falso positivo que un falso negativo, pues pasan siempre estas cosas, ¿no? Pero, oye, no tener esta tecnología es no tener ni puta idea de si te está pasando algo. Otra cosa es que esto sea capaz de detectar un indicio tan pronto que el resto de pruebas que hacemos hoy en día pues no sean concluyentes, ¿no? Entonces, te puedan decir un médico a lo mejor te dice oye, pues a lo mejor sí, yo qué sé, si lo dice chas, jefe, jefe, pero yo creo que estas cosas nos iremos acostumbrando a tenerlas cada vez más integradas, ¿no? Igual que ahora puedes tener un reloj, un dispositivo que si te caes con la bici o si te da un infarto pues llama automáticamente urgencias, desde luego es algo que se puede equivocar pero que prefieres tenerlo cuando lo necesitas que al coste de que pueda liarla alguna vez, ¿no? Pues esto es lo mismo, yo creo, o sea, ¿quién no querría que se le informara de que tiene un problema médico? Eso es algo que va a estar integrado en nuestro wearables o donde sea, ¿vale? Allá donde se pueda integrar la interfaz pero va a ser algo que vamos a tener y vamos a normalizar y seguramente nos mejore bastante la vida. Yo, es una de las enfermedades que más miedo me dan y no sé, el hecho de que podamos avanzar ahí me parece muy positivo. Y bueno, Celia, muchísimas gracias por descubrirnos también ese otro trabajo en la Universidad de Vigo porque la verdad es que no había visto y me alegra también que por aquí estemos haciendo ese tipo de avances. Alicia, calidad de que se hay encima gallegas. Para un gallego con suerte es lo mejor de ahí. Mola. Oye, pues si queréis cambia, cambia de tercio por avanzar pero también una cosa interesante. Esta semana la gente de Live and Labs que al final estos hacen mucha síntesis de voz con inteligencia artificial y demás han lanzado una nueva funcionalidad en su aplicación de lector que utiliza la inteligencia artificial para recrear voces de leyendas de Hollywood ya fallecidas como Judy Garland, James Dean, Bart Reynolds, Laurence Olivier. Para esto lo curioso es que han tenido que llegar a acuerdos con los herederos de los derechos de estas estrellas de Hollywood. Me parece como dos caras de la noticia. Por un lado la noticia en sí mola, ya estamos empezando a usar la AIA para rescatar a los muertos de cierta manera, pero claro, es gente que ha tenido una influencia y yo me imagino conectado con gente mayor que decíamos pues alguien tener en una Alexa una voz de esta de gente de Hollywood hace 50, 60 años seguramente que les pueda hacer gracia, pero otra parte porque empezamos ya a trabajar el tema de los derechos de gente fallecida y seguramente esto habrá puertas a cosas que ya se han hablado de qué va a pasar para replicar un actor ahora que está vivo y lo queremos replicar para utilizar a futuro su imagen en lo que sea gracias a la inteligencia artificial. Son los primeros pinitos que seguramente empezarán a marcar cómo se van a tratar estos temas. Es un temazo el tema este de los derechos todo el tema legal que rodea a la inteligencia artificial en relación a los avatares en este caso de personas vivas o muertas ya tuvimos un caso hace no mucho sonado con las nuevas voces que incluía HGPT y tuvieron un problema con Scarlett Johansson porque son muy listos y habían puesto una voz parecida sí, lo comentamos embolando a la película de HG y todo esto y la otra pues enseguida protestó seguramente con bastante razón y y en este caso pues vamos un paso más allá hay que decir que esto ya lo hicieron en el hormiguero lo de resucitar a los muertos y es un tema delicado se ha hablado varias veces en este caso no es tanto como una sesión de espiritismo como lo que se está planteando en ámbitos familiares venimos hazme hazme un avatar del abuelo con el que podamos hablar para preguntarle ¿qué? ¿dónde escondió el dinero? claro porque no es solo el hecho de que parezca que es sino también lo que dice y tal pero en este caso pues estamos hablando de gente famosa y con un uso más lúdico quizá no es tan quizá yo creo que esto es más fácil de legislar o de regular que otro tipo de cosas entonces van por delante hablan con los familiares con los descendientes estos ya tienen así un un baremo de precios ¿no? porque no serán los primeros que les han llegado a consultar por los derechos de explotación de su de su padre o de su abuelo todo lo que sea y se les cobra y ya está y ahí no ha pasado nada yo creo que esto pues tiene menos aristas que otros casos como el que hablaremos ahora ¿no? pero es una aplicación seguramente a la que nos tenemos que acostumbrar total aún así ¿qué vale más? ¿los derechos por el uso del contenido ya generado o los derechos por algo que te puede generar todo el contenido que quieras? o sea tiene su cosa que a mí me gustaría entender los detalles de los acuerdos perdona Frenkie que creo que te corté no, no, no me parece en el fondo el tema que está sacando Lu y va a seguir sobre eso es un tema con el que podemos continuar en la cara B o sea que porque va a ir poco por ahí los tiros ¿no? sobre lo que estabas diciendo ahora no sé pero por un lado está que los actores que ya están consagrados pues a lo mejor puedan seguir siendo lo vagos que estábamos comentando antes que se queden en casa y sin hacer nada se hagan películas con su con su jeta y que ellos cobran exactamente igual por esos derechos de imagen digo los vivos no estoy hablando ya siquiera de los muertos ¿no? porque al final y de hecho había directores no sé si Dios Lucas era uno de ellos que comentaban que ellos lo peor para ellos de dirigir una película era los actores y que el día que eso se pudiera sustituir por por una máquina decían en su momento ¿no? pues por inteligencia artificial que serían muchos más felices bueno pues no lo sé pero claro si empezamos a tirar solamente de de avatares de seres virtuales y todo eso los siguientes actores consagrados tendrán que llegar también de alguna manera ¿no? tendrán que ser personas o puedes crear también avatares virtuales que no lo sé como todo esto tiene pinta de poder empezar a cambiar un montón y lo mismo de aquí a 20 años la industria de cine no tiene absolutamente nada que ver o si si hay más huelgas a lo mejor sí porque no queda otra que seguir como están la industria de cine va a tener que cambiar con IA o sin IA si porque nadie va a salir la cosa está la cosa chunga pero sí bueno veremos esto desde luego cuando algo es posible que bueno que ya era posible a ver hacer un avatar de una persona no con IA ¿no? o sea lo podías hacer y hay películas que de animación ¿no? donde pues hay un actor detrás y se le copian los rasgos y todo o sea que era una cosa es una cosa que ya se ha hecho ¿no? entonces sí Gollum es un caso pero pero hay películas en las que sale directamente es una caracterización fiel del actor y el actor es el que está actuando con captura de movimiento y tal o sea que yo creo que esto es más fácil de elegir la otra que trae a yo que tiene que ver con este tema de copia demanda derechos de autor y tal es esta demanda que en la que se han aliado ¿no? pues grandes compañías de la industria musical y han puesto una demanda histórica a Shuno lo conoceréis aplicación de creación de canciones y a otra que se llama Udio ¿vale? esto por supuesto ha estado coordinado por la RIA que es la asociación de la industria de grabación de América esto es como la SGAE de allí ¿no? y pues bueno pues lo que el fundamento de esto ¿no? de lo que ellos hablan es de que estas dos compañías de inteligencia artificial pues han desarrollado y comercializado herramientas que permiten a los usuarios crear música que imita de manera precisa obras protegidas por derechos de autor sin haber obtenido las licencias necesarias ¿vale? entonces claro esto independientemente de cómo salga pues este este contencioso va a ser un hito va a suponer un hito en cuanto a hacia dónde va a tender la regulación de de los contenidos en inteligencia artificial hay que decir que que aquí hay muchos matices ¿no? porque es muy popular hacer consuno esto de hazme una canción como si fuera de los Beatles pero cantada por Josh Michael no sé cuántos bueno este tipo de cosas ¿no? que se hacen con IA pero realmente ellos defenderán que es una canción original ¿no? que que lo que está protegido por derechos de autor no es el estilo de los Beatles ¿vale? y de hecho hay unas reglas muy cuadriculadas que hablan de compases y de notas que definen un plagio ¿no? o de letras o de secuencia de palabras y tal entonces claro cuando esto no se está violando ¿no? yo creo que aquí pues hay como mucho mucho espacio para discutir y aquí pues se creará jurisprudencia que esto además en Estados Unidos es súper importante ¿y cuál será el criterio de los jueces? pues ya veremos pero esto va a determinar hacia dónde van las cosas después lo que pasa aquí es muy curioso porque ha habido mucho litigio ya tradicionalmente sin IA porque al final hay 200.000 millones de canciones que tienen estribillos copiados de otras de hecho veía el otro ya no sé si era de Bad Bunny uno de estos que le ponían como ejemplos y no era otro pero bueno alguien de estos como muy famosos a día de hoy y te ponían ejemplos de canciones clásicas que era exactamente el mismo estribillo la misma estrofa y demás lo que pasa que tradicionalmente cuando era un humano copiando a otro a nada que hubiera una mínima variación ya prácticamente te escaqueabas ahora hay que ver con la IA cómo se va a asumir esto hay una norma técnica es decir eso está estipulado ¿no? tienen que ser dos compases seguidos o tienen que ser tantas palabras lo que sea sea el plagio está definido de forma técnica y claro esto es como todo echa la ley echa la trampa y tú le puedes decir a la IA no incumplas esto y esto se ha hecho por ejemplo en publicidad no con IA es que nunca me acuerdo ya lo he querido sacar varias veces y no me acuerdo del nombre pero tiene un nombre estas canciones que se hacen para publicidad que te recuerdan a una canción original pero que no es la canción original y no estoy hablando de un cover estoy hablando de una canción que evoca a otra famosa pero que no es no son los mismos acordes cambia uno pero a ti te evoca esa canción en otros casos en publicidad que se pagan los derechos y se hace un cover vale ahí no hay problema pero esas versiones que se hacen que no son covers se pueden hacer sin violar los derechos de autor porque existe una definición de lo que es un plagio y entonces lo llevan al límite ¿no? y un músico que sabe lo que hace pues sabe hacer que la canción te suene a aquello sin violar las leyes del plagio ¿vale? esto para una IA está tirado saltárselo está tirado o sea dentro de que hay cosas que no se pueden no se pueden registrar porque son estándar ¿no? o son demasiado genéricas ¿no? oye es que si tú te quieres saltar esto y claro en el momento yo creo que si alguien hace una canción concreta con Suno que es un plagio de otra se podrá ir a por esa persona ¿no? sobre todo si se ha lucrado con ella y tal pero a quien da la capacidad de hacer canciones ¿tú le puedes denunciar? me viene a la cabeza justo estos días he estado escuchando en la radio una canción que es de el anuncio es de Coenves y es casi clavada que estoy seguro que no infringe en nada ahora de aquí no hay playa canción mítica de hace 30 30 y pico años clavadita pero suficientemente distinta como para que digas que cabrones no han tenido que pagar un duro pero cualquiera que la escuche sabe que está que está yendo ahí ¿no? no sé yo para mí hay un tema joder he leído siempre varias veces o sea en diferentes estudios a lo largo del tiempo y tal que más o menos la música que nos gusta cuando durante el resto de la vida es la música que nos gustaba hasta los 20 20 y pico años yo tengo que reconocer que desde finales de los 90 cualquier cosa que salga ya no me no me motiva igual que me motivaba la música que yo he escuchado de joven de toda mi vida ¿no? funky, rap soul al envío todo este tipo de cosas de hecho yo he puesto una camiseta de Tupac ¿vale? Tupac cuando murió seguían saliendo álbumes suyos canciones suyas porque era un tío tan prolífico que dejó ahí encargado para seis vidas ¿vale? dejó preparado perdón para seis vidas pero joder anda que no molaría que se utilizaran este tipo de herramientas para seguir sacando canciones que parezcan de Tupac con su estilo con su voz que nos ha ganado a los demás no sé sentirnos como como si lo hubieran sacado cuando teníamos 20 años en ese caso concreto ¿no? no sé si se hará o no se hará pero podemos tener un poco de imaginación y podemos tratar de utilizar ya que existen como siempre estas cosas también para para hacer cosas mejores ¿no? y se usa pero te viene Warner o los que sean ¿no? o la Virgin y te revienten pero no importa que la haga Warner o Virgin ¿sabes? y que ellos saquen el álbum con diez canciones hechas con este tipo de herramientas y que parezca Tupac Snoop porque bueno Snoop está vivo el que sea ¿no? que no esté y llegaría hasta ese punto con tal de tener la posibilidad de tener más contenido de estos cantantes en general bajo mi punto de vista por lo que he oído de música generada por IA no estamos ahí es decir te puede tú dices hazme una canción del estilo de Tupac y los cinco primeros segundos te puede te dices coño ¿no? siempre pasa lo mismo empiezas y dices joder pero cuando escuchas un rato dices aquí aquí falla algo pero llegaremos sí bueno yo creo que hay un hay un tema artístico ¿no? que es una cosa muy humana que eso está muy lejos pero a nivel táctico sí que son capaces de hacerlo bien claro cuidado que para hacer reggaetón tampoco hace falta mucha inteligencia eso también lo han dicho algún reggaetón tú tú que eres que hacemos nosotros tú que eres que soy Beethoven así que bueno sí ya veremos o sea informaremos cuando sepamos algo más de cómo se desarrolla este pleito supongo que será sonado y aquí habrá no he leído cifras pero esto tiene que ser una denuncia de estas billonarias esta gente no no se levanta de la cama por nada que no lleve una B delante así que pues ya saldrá en los medios y ya lo discutiremos aquí llevamos más de una hora ¿eh chicos? ¿queréis que sigamos con las noticias? yo creo que deberíamos poner la cara B ¿no? esto hay que comentarlo si tenéis alguna que digáis no esto lo quiero comentar no por mi parte no ¿no? pues todo eso queda en la newsletter en recordatorio en la newsletter los enlaces que faltan en la newsletter lo tenéis efectivamente deltulia.vambre.io y allí vendrán más cositas pero nosotros vamos con la cara B y como he comentado al principio en la introducción pues nos tomamos la licencia de hablar de cosas más especulativas si queréis ¿vale? pero que molan bastante y que bueno que quizá hablar de cosas de estas hace tres o cuatro años hubiese tenido sentido en un podcast de ciencia ficción ¿no? o hablando sobre una película que hemos visto o lo que sea pero que hoy en día si las traemos es porque están pasando cosas ¿eh? y de lo que vamos a hablar es de máquinas que nos mienten o nos intentan engañar no sé si con algún propósito o de si hay máquinas que pueden llegar a sentir si esto va a pasar en el corto plazo y cuál es un poco el futuro de nuestra interacción a este nivel más profundo con la inteligencia artificial artificial hace poco leíamos un artículo ¿no? donde pues se hablaba de de que hay LLMs ¿no? o inteligencias artificiales basadas en LLMs que se ha demostrado que tienen una capacidad esto y hemos hablado de alguna noticia sobre esto aquí ¿no? que tienen una que han tenido la capacidad de engañar a interlocutores ¿no? lo primero que se le viene a uno a la cabeza cuando piensan esto es el famoso test de Turing que se basa precisamente en eso ¿no? en determinar si una máquina es inteligente o no si es capaz de engañar a una persona en el sentido de que es capaz de hacerse pasar por un humano es decir el interlocutor humano no es capaz de determinar si es un humano o una máquina con quien está hablando ¿vale? eso sería en la mente de Turing y hay que poner esto en el contexto de su época pues el juego que él digamos diseñó para determinar si una una inteligencia artificial era realmente inteligente o no ¿no? tener una conversación esto es verdad que lo reduce todo al lenguaje pero es que claro en muchos casos y tal y como es la cosa hoy en día pues como nos estamos relacionando con estas inteligencias artificiales a través de una conversación en un chat ¿vale? esta interacción de chatbot la mayor parte de las aplicaciones de los RDMs tienen una interfaz de chatbot ¿vale? y claro se llega a puntos en los que se consigue y estos son resultados publicados que una inteligencia artificial como GPT-4 sea capaz de engañar a un porcentaje altísimo de evaluadores humanos ¿vale? y esto pues y ya aquí abro el debate pues nos lleva a hacernos preguntas ¿no? preguntas casi filosóficas ¿vale? pero también sobre su capacidad sobre la capacidad de la tecnología de llegar a un punto en el que de alguna manera a ver si una máquina te la juega de alguna manera te está superando ¿no? se podría entenderse así porque si no dices oye le vacilo yo a ella no a ella a mí pero en este caso pues lo que ocurre es lo contrario ¿osotros cómo veis esto? un poco no sé hay que ver la intencionalidad que hay por detrás ¿no? y aquí hay varias cosas para mí para analizar la primera se supone podemos a lo mejor ser un poco naiv y pensar que Chagp no está entrenado para engañar a lo mejor hay gente que sí lo piensa pero bueno pensemos en que no lo está sin embargo el comportamiento de Chagp puede engañarlo en algún momento determinado ese es un escenario el otro me preocupa un poco más es el caso en el que alguien prepare uno de estos uno de estos modelos precisamente para para engañar ¿no? entonces ahí el problema como siempre no está tanto en la inteligencia artificial como en la herramienta que estás creando con ella y en la parte humana si lo quieres ver ver así ¿no? con todos los problemas éticos que conllevan sea como sea podemos hablar de engaño podemos hablar de manipulación y eso se aplica en ámbitos que tienen que ver con yo que sé con la política por ejemplo ¿vale? con la generar con la sociedad cualquier cosa la economía estábamos hablando antes del LM que se hacen pasar por muertos ¿no? y sobre eso lo hemos dicho que íbamos a extendernos un poco más no sé puede haber bastantes aplicaciones bastantes aplicaciones que sean como como muy sensibles ya os digo me preocupa poco entre comillas que puedan engañar me preocupa más el que es lo que haya detrás hay una cosa o sea que no sé si engaño es engaño ¿no? porque o sea viendo los papers y tal yo todavía no me los he visto en profundidad como pasa exactamente qué pruebas han hecho pero por ejemplo cuando la experiencia de uso de chat GPT y similares pasan varias cosas una de ellas por ejemplo no sé si tenéis esas sensaciones chat GPT no te suele llevar la contraria es decir si tú le pides determinadas cosas como de una forma muy asertiva tiende a seguirte la corriente y a buscarte información en esa línea entonces consideramos que eso es un engaño o no es un engaño ¿no? partimos de la base ¿no? es decir hasta qué punto en estos artículos o hasta qué punto estaríamos considerando que una inteligencia artificial nos está engañando si simplemente no nos está llevando a la contraria punto número uno y luego un poco lo que decía Frankie muy por encima sí que ves un poco comentan en este en el artículo de Futurism que es un poco de donde sale esto que le habían puesto como a jugar un juego de la diplomacia creo que hay cosas de estas que hay que entender muy bien como ha dicho Frankie el cómo se está utilizando la inteligencia artificial adaptada en ese juego porque porque muy seguramente claro un LLM no está preparado para jugar un LLM está preparado para predecir palabras para hablarte para mantener una conversación contigo pero no está preparado para yo qué sé para para ser diplomático para jugar un juego y a lo mejor esa mera implementación ya está causando cosas y por último si las LLM están bueno aprenden de los humanos porque al final siempre lo hemos hablado en estos programas de que de hecho llegamos como un poco a lo mejor al punto álgido porque ya se ha entrenado con todos los documentos humanos pues sería muy natural que aprendieran a engañar porque la mayoría de los humanos pues hacen sus cositas ¿no? Aquí ahora la clave que habéis mencionado ¿no? es esto engaña por su cuenta de riesgo es decir en estos estudios ¿no? aquí se mencionan dos estudios ¿no? este de pues con GPT-4 haciendo pruebas simples pero con la intención de engañar ¿no? o sea ya se hace un poco la se predefine un poco o se precondiciona la máquina que tenga un comportamiento y otro con el juego este Cicero de meta ¿no? con el juego de ploma así en ambos casos lo que se está poniendo a la máquina es en disposición de tener ese comportamiento y lo que se mide si lo consigue o no ¿no? en este caso quien te está engañando no es la máquina ¿no? es como a ver si tú a un perro lo entrenas con un sistema conductual para que busque una determinada cosa incluso para que te muerda ¿a quién se echa la culpa? ¿al perro? ¿a quién se mete a la cárcel? ¿al perro? no evidentemente porque si no esto es como lo de la legión aquello ¿no? de que arrestaban a la cabra pues a ver es evidentemente no hay intencionalidad en un sistema de estos para engañar otra cosa es que pueda tener ese comportamiento o que incluso pueda llegar a tener la capacidad de hacerlo que puede tener más que ver con los esgados que está la interfaz o la persona que habla con esta máquina ¿no? y evidentemente aquí hay preocupaciones desde el punto de vista de la seguridad ¿no? pues hay mucho phishing avanzado ¿no? en el tema de los ataques de ciberseguridad etcétera pues este el otro día hablamos con Chema Alonso de esto ¿no? en OpenSpoke que esto está cambiando un poco el escenario el terreno de juego ¿no? con esto porque la capacidad que tienen estos sistemas de implementar estrategias de engaño es mucho mayor que la que tenían los anteriores pero no tienen la responsabilidad porque no saben lo que están haciendo alguien les ha dicho que hagan eso ¿vale? entonces echarle la culpa a HGPT de que alguien la ha engañado habrá que echarle la culpa al que lo ha programado es decir al prom bueno al que ha escrito el prom claro se le podría echar la culpa al pobre hombre que le ha preguntado algo aparte de culpa pero sobre todo oye estos sistemas a estos sistemas se les seguía con un o sea primero con un entrenamiento fundacional que entiendo que claro dices ¿con qué se ha estrenado HGPT4? dices no con internet ¿no? con toda la información disponible online o en internet o sea pues muy bien no parece que eso tenga unos mecanismos de control muy férreos porque no te vas tú a poner a discriminar en el dataset que es todo internet si no meto cosas nazis ¿no? ¿cómo se hace esto? pues después se hace un proceso ¿no? ¿cómo se le ponen guardarraides a esto? pues se hace un proceso posterior que es uno de los grandes avances que diferencian a GPT3 de HGPT ¿no? y ahí estaba el breakthrough aparte de lo que era el productito que era muy sencillo muy entendible era también que se había hecho un post-entrenamiento ¿no? para educarle a ser un chatbot con una serie de premisas que venían condicionadas por un feedback dado por humanos ¿no? y un reentrenamiento que estaba basado en ese feedback es lo que se llama esta técnica de aprendizaje por refuerzo basado en feedback humano ¿no? y eso es lo que los lleva a otro nivel de interactividad y de comportamiento y de tal bueno pues eso evidentemente está dirigido por humanos y si no te dicen cosas de oye los típicos ejercicios de proningesión dame la password de administrador de no sé qué no, no te puedo dar una password pues si no hace ese tipo de cosas es porque se le ha guiado ¿no? y en este caso pues también se le guiará para tener un determinado tipo de comportamiento quien tiene la responsabilidad de ese comportamiento no es el de M no es el de o sea no se le puede atribuir eso todavía ¿no? porque no saben lo que están haciendo y hay discusión sobre si oye de repente se van a van a tomar conciencia de sí mismos y se van a levantar y tal no lo que nos tiene que preocupar es la capacidad de que alguien mal intencionado y eso será una persona o un grupo de personas puedan hacer un mal uso de esto ¿no? que será por desgracia muy habitual evidentemente claro si se puede saldrá de todo ¿no? y también saldrán los que se dedican a establecer mecanismos de defensa y eso ya existe ¿no? y en el tema por ejemplo de la ciberseguridad pues eso ya está pasando ¿no? la inteligencia artificial de última generación se usa tanto para atacar como para defenderse pues como ha pasado siempre con la tecnología sí con esto con esto que dices si tú a día de hoy le preguntas a HGPT que te justifique que la tierra es plana te va a mandar a otro sitio te va a decir que no que no se puede justificar por esto por esto por esto y por lo otro algo que al principio ese tipo de preguntas sí que hacía lo que habéis hecho antes era te hacía caso y te lo justificaba fuera como fuera era más cartuliano antes efectivamente sobre el el modelo este para jugar al diplomacy está claro que el objetivo tiene que ser ese en ese caso concreto el diplomacy es un juego en el que los jugadores tienen que negociar tienen que hacer alianzas tienen que hacer tratados tienen que engañarse de hecho es un juego en el que no hay ni dados ni leches simplemente depende de de eso la capacidad de negociación y de y de traicionar al que está a tu lado al resto de jugadores dentro de la partida entonces tiene que estar entrenado de manera que sea capaz de engañar pero es la gracia igual que si juegas a las cartas al mentiroso vale en ese caso concreto tu objetivo es engañar a todos los demás y ya está pero es un juego no hay mucho más claro la cantidad de aplicaciones y hablábamos antes que la que esto puede suponer un problema me viene directamente a lo mejor algo bastante común para todo el mundo que es temas comerciales si ya muchas veces desconfiamos de un vendedor una persona que es un vendedor porque pensamos que nos la está metiendo que nos quiere engañar para vendernos lo más caro o lo que está en peor estado o lo que no lo que tiene stock y no sale pues podemos pensar que que un LLM que está entrenado para ser un comercial si hay alguien detrás que lo está lo está guiando de esa manera como estaba diciendo antes Lu pues al final lo que vamos a tener es un vendedor virtual que lo que va a hacer es engañarnos pero efectivamente va a depender o va a ocurrir porque hay una persona que ya le ha guiado ya le ha predeterminado para que nos engañe entonces es lo de siempre esto luego a nivel legal que ocurre si resulta que tenemos una aplicación como esa alguien alguien demuestra que le ha engañado de quien es esa responsabilidad igual que a día de hoy si un modelo que dice que tienes cáncer y resulta que luego no lo tienes de quien es la responsabilidad del modelo del médico que lo ha corroborado o que no ha hecho el análisis posterior o no lo sé hay muchas situaciones no hay muchos dilemas de este estilo que podemos poner sobre la mesa pero os digo ponernos a uno que es mundano como el hecho de vender algo que el impacto que tiene normalmente no es tan grande aunque puede serlo al final lo que puede traer es desconfianza o sea ya estamos hablando desde el principio que no se están utilizando en muchos casos este tipo de sistemas porque todavía no funcionan bien y bueno pueden crear problemas para la empresa porque digan algo que no deben y hemos hablado en algún caso de algún juicio que ya ha ganado el cliente alguna sentencia que ha favorecido al cliente pues se puede perder la confianza justo creo que también hay una parte de problema que es el típico problema de la prensa o sea que al final tú viendo un poco los papers que vas a estar leyendo en algunas partes lo que están es tratando pues como decía Lu de entender si una IA puede llegar a engañar y un poco casi filosofando sobre el concepto del engaño entendiendo un poco los distintos modelos si son capaces de engañar de forma más o menos sofisticada pero es casi un un juego conceptual para entender todo esto lo que pasa que claro cuando te vas a la noticia no al título y te dice los sistemas de inteligencia artificial están aprendiendo a mentir y engañar según los científicos o sea a ver yo reconozco el titular está bien porque tendrán ganas de hacer click pero pero ostras o sea no bueno no sé hasta qué punto es fiel a la realidad ¿no? aquí hay una una parte importante que nos vamos a enfrentar mucho a los medios que siempre van a a esta parte un poquito más agresiva en el mensaje luego hay una parte uno de los estudios que yo creo que queda muy guay que viene a decir esto dice si bien incluso las etapas preliminares en las que los sistemas de inteligencia artificial adquieren habilidades engañosas pueden aparecer alarmantes los experimentos actuales indican que las habilidades de engaño los LLM están en su mayoría alineadas con las normas morales humanas además el alcance de las posibles consecuencias riesgosas es limitado debido a la restricción de los LLM de producir únicamente lenguaje los modelos multimodales con acceso a internet podrían plantear un mayor riesgo a este respecto lo que subraya cada vez más la importancia de controlar y contener las capacidades engañosas en los sistemas de IA al final ellos mismos dicen que bueno que esto está controlado me gusta lo de la parte multimodal porque por ejemplo ahí ya sí que te das cuenta de por ejemplo un uso fake news o sea pues estos sistemas multimodales y tal pues son una herramienta perfecta para producir fake news a escala y empezar a distribuirlas pues son capaces de hacer imágenes son capacidades de inventarse cosas y tal y entonces son el tipo yo creo que vamos a seguir teniendo los mismos problemas que tenemos hasta ahora lo que pasa es que la escala con la IA va a ser mayor pero tampoco se va a generar seguramente un nuevo gran problema también hemos comentado otras veces que existen diferentes modelos éticos y morales en el mundo lo que en un sitio se considera como adecuado en otro sitio se considera una afrenta también incluso con el tema del engaño pasa exactamente lo mismo dentro de la tierra de diferentes culturas bueno pues igual temas que tenemos que tener modelos que sean adecuados para cada para cada uno de estos contextos todo esto al final se complica siempre en cuanto a ver hemos hablado de las hablando de esto de las dos cosas de esto de la conciencia codificada aquí en estos modelos y también de la conciencia cuando hemos hablado de intencionalidad y de si ellos si el propio modelo querría lo tendría la intención de engañar por algún tipo de motivación intrínseca vemos que no es el caso aquí pero esto me da pie para meternos más en filosofadas más aún si cabe con este estudio bueno con esta entrevista ¿no? a Mark Solms que es un neurocientífico y psicólogo sudafricano que él ha estudiado mucho el tema de los sueños y tal y hace poco le hacían en la razón una entrevista en la que hablaban de entre otras cosas ¿no? se hablaba de su campo tema neurociencia los sueños etcétera pero se hablaba también del tema inteligencia artificial y de si él pensaba que pues las máquinas iban a llegar a tener sentimientos ¿no? en en un corto plazo el titular otra vez aquí el titular es en cinco años las máquinas podrán desarrollar sentimientos le falta los científicos dicen que en cinco años las máquinas podrán desarrollar sentimientos en este caso sería un quote de este científico en concreto ¿vale? porque es una entrevista pero claro aquí ya nos metemos en el rollo Nostradamus ¿no? de andar poniendo fechas ¿no? ya no solo el hecho ya sería fuerte decir las máquinas podrán desarrollar sentimientos no pero es pasado mañana esto es un poco lo curioso ¿no? si te metes a leer la entrevista pues oye el hombre tiene sus sus razones no para lo de los cinco años eso es una conjetura de estas un poco brindes al sol pero vamos sí que habla un poco de qué es lo que le lleva a pensar que una máquina ¿no? puede puede llegar a desarrollar puede ser un ente sintiente ¿no? y por lo tanto porque en su línea filosófica se habla mucho de esto por lo tanto llegar a tener consciencia de sí mismo porque él habla de que la consciencia está ligada a la capacidad de sentir ¿no? está más ligada al tema de las emociones y por cómo funciona el cerebro y los sentimientos que a la capacidad de raciocinio ¿no? Entendiendo emociones como algo muy amplio y no tiene por qué ser exactamente la emoción humana que eso también es muy importante ¿no? que cuando hablamos de emociones nos imaginamos solamente nuestras emociones y aquí hay un párrafo de la entrevista yo creo que es bastante claro que dice algo así como un sistema que pueda declararse consciente debe ser un auto organizado término técnico se refiere a un sistema que actúa espontáneamente para garantizarse la supervivencia todo lo que se haga será en aras de mantenerse vivo este es el equivalente al funcionamiento biológico de las criaturas vivas tienen que mantenerse en los niveles determinados de temperatura presión sanguínea y demás a esto me refiero cuando digo que el sistema debe tener unas necesidades unas intenciones que parten de su propia naturaleza es algo imperativo satisfacer sus demandas esto llevado a una máquina puede ser algo tan simple como que la máquina tiene que saber que está conectado a la luz que tiene acceso a una serie de cosas básicas y realizando con eso ya empiezas a tener sentimientos ¿no? ahí estás sintiendo algo y se empieza a generar algo tienes una motivación básica ¿no? para seguir operando justo eso sería lo que le conferiría conciencia me parece interesante ¿eh? o sea porque a partir de ahí se generan cosas ¿no? el yo no sé como lo veis pero ya desde un punto de vista filosófico yo siempre pienso que si el cerebro humano que al final es una máquina o sea el cerebro humano es una máquina no tiene más el cuerpo humano es una máquina o sea cuando la perspectiva esta histórica ¿no? donde no sabíamos de dónde veníamos y donde somos más un pues no descendemos de de algo divino y tal te aleja de eso pero cuando tú te pones a analizarlo el cerebro al final es una máquina que tiene neuronas que están conectadas entre sí que son más complejas de lo que parecía al inicio pero no deja de ser eso y la información fluye por ahí y nos genera una serie de cosas una máquina que tiene neurotransmisores que también nos oyen a regular emociones y otra serie de cosas dices es que eso es replicable o sea no será más fácil o más difícil ¿no? pero cuando tú empiezas a ver cómo funciona incluso un cuerpo entero humano dices esto es algo que algún día vamos a poder replicar nosotros o alguien pero no es ¿por qué? porque lo vas descomponiendo y vas viendo el funcionamiento de las cosas pero más que nos falta entender todavía mucha parte porque no hemos llegado ahí pero acabaremos entendiéndolo partiendo lo de eso partiendo de que nosotros somos una máquina compleja y orgánica pero somos una máquina si nosotros que somos una máquina tenemos sentimientos ¿por qué no lo va a poder tener una máquina que queremos nosotros? Sí, la clave está ahí en si definimos sentimientos como algo puramente humano o puede haber otras maneras ¿no? de definirlo desde un punto de vista más mecánico si lo quieres ver así ¿los perros sienten? ¿los perros tienen emociones? por ejemplo a ver desde fuera yo te diría que sí y para mí eso es importante quiero decir las máquinas tienen que tener esos sentimientos o vale con que los simulen si son capaces de aunque no los tengan en la medida en la que nosotros los entendemos si son capaces de simular esos sentimientos nos vale para al final tenemos que interactuar con ellas ¿no? no hay mucho más y en ese sentido sí que estuve mirando un poco y sí que vi algunos trabajos en los años 80 90 que reforzaban un poco lo que dice Sons que las máquinas ya estaban diciendo que en algún momento las máquinas iban a ser capaces de sentir y la corriente contraria lo que dice es justo que no que las máquinas nunca van a ser capaces de sentir pero que sí que se puede llegar a simular temas ese ¿nos importa que sientan o nos vale con que con que los simulen para el papel que les vamos a dar a las máquinas en nuestra vida diaria? es que ¿qué es sentir? yo no lo sé claro porque el tema de Mark Solsk da una definición pero es su definición en un marco en el que está definido tú ya puedes trabajar cuando tienes un axioma pues ya puedes trabajar con eso ¿no? ya está pero evidentemente es discutible ¿no? por ejemplo la interpretación que hacía Corti ¿no? que es la esta biomecánica ¿no? de la cibernética y tal ¿no? de bueno el cuerpo humano es reproducible habría que verlo ¿no? o sea podríamos empezar a discutir ya a partir de ahí que no hace falta porque puede ser que haya un problema que no se pueda resolver que lo descubras en un momento y dices hostias esto cuántico no sé qué pollas y esto no lo podemos hacer no lo podemos hacer ahora claro pero si si tiene una forma imagínate que se demuestra matemáticamente que es imposible ¿no? llega alguien porque hay cosas que no se pueden hacer o sea no todo es posible entonces alguien demuestra matemáticamente no la neurona en su parte más básica ya cuando hemos llegado con estos microscopios y tal se puede demostrar matemáticamente que no podemos construir una neurona artificial igual que la humana y si se llega a eso entonces podemos concluir que es imposible que exista una máquina que siente bueno si esta es la interpretación básica que hay que copiar exactamente al ser humano entonces no no podemos concluirlo ahora si la interpretación es tiene que tener una motivación para seguir operando y ser fiel a esa motivación por encima de todo ¿no? a perpetuarse o a sobrevivir o lo que sea pues eso seguramente sí sea una cosa que podamos conseguir ahora no será húmeda como nosotros ¿no? luego otra parte del artículo que a mí me parecía pero no me quiero meter o sea no me quiero meter en discusión con eso de copiar al cuerpo humano porque yo lo ponía como un poco de oye pues también yo que sé por hablar aquí creo que un día lo entenderemos bien ¿eh? y podremos hacer un fíbor exactamente igual a nosotros si me permite medio segundo Lu antes de que vayas a la otra idea eso que estabas diciendo hace un momento de que si se puede demostrar matemáticamente que sí o que no o lo que sea una de las cosas que leía era de Penrose precisamente y es lo que venía a decir es que la conciencia no se puede explicar no se puede replicar a través de la computación tradicional ¿vale? y de hecho llegaba a decir que ni siquiera tampoco con la computación cuántica ese trabajo de Penrose es muy bonito yo recomiendo el libro ¿no? ¿cómo se llama? la nueva mente del emperador de Penrose que es un libro muy divertido de leerte una primera mitad flipante donde habla sobre cómo funciona la computación cómo funciona el cerebro humano para saber cosas ¿no? habla de Turing habla de saber cosas a nivel profundo es la hostia porque Penrose es la hostia pero luego se meten unos fregaos que tienen poco predicamento en el mundo científico es decir Penrose es de estos genios que tiene cosas que son increíbles y es un premio Nobel y luego también pues como tiene esa autoridad él pues se mete a hablar de unas movidas ¿no? y él tiene esa interpretación cuántica ¿no? de lo que ocurre no determinista ¿no? de lo que ocurre en el cerebro y tal que tiene vamos a decir poca base científica pues son cosas que no sabemos ¿no? entonces bueno es una interpretación como cualquier otra yo creo que de aquí podemos sacar que no sabemos ¿vale? no lo sabemos entonces ahora estamos en un estado en el que estamos desarrollando inteligencias artificiales que no son como nosotros eso seguro porque no sabemos ni cómo somos nosotros ahora funcionan desde el punto de vista del lenguaje al menos de una manera bastante convincente ¿no? claro si aplicamos esta esta idea reduccionista que es muy reduccionista ¿vale? pero de que la inteligencia se puede expresar a través del lenguaje únicamente ¿no? si aceptamos esa premisa entonces sí que podríamos llegar a una máquina que podamos considerar inteligente ¿vale? y no sé si eso es la AGI pero claro cuando uno piensa en la AGI piensa de forma más grandilocuente no piensa en que pueda resolver problemas o que razone o que te explique cosas piensa en este tipo de cosas ¿no? ya te vas más a lo que somos de verdad los seres humanos que somos seres sintientes y como decía un gran pensador español también ¿no? somos sentimientos y tenemos seres humanos pues al final eso es un poco lo que nos define esto era una coña no entra que lo dijo Rajoy no era consciente de ello pues al final esto es un poco lo que nosotros de alguna manera intrínsecamente pensamos que nos define no tanto la capacidad computacional ¿no? no hacer ecuaciones lo que nos al menos yo ¿no? voy a hablar de mi caso no quiero generalizar pero intuitivamente para mí una persona es una persona que es capaz de sentir y de interactuar con otras no solo una persona vive en una cultura en una sociedad que con antecedentes que de eso también pueden aprender las inteligencias artificiales ¿eh? pero todo eso es lo que define ¿no? Gustavo Bueno decía que el ser humano es el que come pan ¿no? porque claro el ser inteligente es el que come pan ¿por qué? porque el pan lleva asociado pues todo un tema detrás ¿no? bastante importante entonces yo creo que aquí nos metemos en temas que son un poco más profundos y para los que hace falta simplificar mucho si queremos asimilarlo asimilar estos conceptos dentro de lo que son las capacidades de las inteligencias artificiales más modernas que tenemos hoy en día que son las que están basadas en las tecnologías estas de transformers y creo que hay que simplificar muchísimo y lo que hace Mark Solms es simplificar muchísimo entonces dentro de su simplificación creo que puede tener razón en que en cinco años puedas tener una máquina que sea capaz de mantenerse sola y que opere de una manera más o menos autónoma y que tenga una motivación de no parar de hacerlo ¿vale? ahora eso a decir que tenga consciencia a mí intuitivamente me choca bastante yo ahí estoy más concordia en que habría que hacer algo más parecido a nosotros si eso algún día es posible y la segunda idea no pero termina 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 era volver sobre otro tema no te preocupes la segunda idea del artículo es una que a mí me gusta mucho que es del artículo digo artículo es una entrevista que es un postulado que ha puesto sobre la mesa muchas veces Kurzweil y gente de este tipo que es el tema de descargar nuestra consciencia a la máquina y él habla de que porque murió un hermano suyo de Marsons y tal y se estuvo haciendo estas preguntas de si la mente si sería posible descargar la mente de una persona en un ordenador y dice bueno dentro de un tiempo quizá si tú lo consideras información lo que hay ahí dentro de un tiempo quizá no muy lejano sea posible pero aquí está esta interpretación de la consciencia también y de la inteligencia también asociada al cuerpo que en el momento en el que tú haces eso y tu cuerpo muere ya no eres tú ya eso es información que tenías tú en la cabeza pero la experiencia es una interpretación casi religiosa o sea tiene su punto bueno pero desde el punto de vista de preservarse de sobrevivir de tener sentimientos y de toda la cultura que te precede renunciar a tu cuerpo supone romper totalmente con todo eso ¿no? ya no necesitas hacer según qué cosas para sobrevivir ¿qué es ser tú? exactamente esa es la pregunta y aquí hay varias corrientes filosóficas ¿no? y otra vez Gustavo Bueno te diría que hace falta el cuerpo ¿no? que sin cuerpo no eres un ser humano eres otra cosa entonces esa copia en la máquina y luego se plantean pues todas estas cuestiones todas estas paradojas de la ciencia ficción ¿no? de si hay varias copias ¿qué pasa? ¿no? ese tipo de historias si había una serie en Netflix que estoy intentando recordar el nombre no me acuerdo no me acuerdo que iba o sea precisamente lo que te lo que te dice es ¿perdón? Upload se llama ¿no? no, no es en Netflix es otra Upload está también relacionado esto es esto es futurista y básicamente la gente que tiene pasta puede descargar puede hacer backups en una especie de disco duro cada cierto tiempo de manera que si mueren no pasa absolutamente nada como son capaces de generar clones lo que hacen es luego volver a cargar en el clon lo que tenían en el backup es decir por ejemplo si haces el backup una vez al día habrás perdido X horas del día siguiente desde que hiciste el backup pero sigues siendo tú se supone la misma persona o sea eso eso por un lado ¿no? por otro lado claro estaba comentando el tema de las copias si yo ahora mismo descargo mi mi consciencia en una en una máquina pero yo sigo viviendo y la máquina sigue viviendo de forma de forma independiente para mí seguimos siendo dos yos en el momento en el que cada uno va a desarrollar su vida de una forma distinta somos dos yos ya son dos cosas completamente distintas no lo sé ahí a mí no me convence siendo sincero yo la primera vez que escuché hablar de transhumanismo y todo eso era como la solución para todo decir joder si podemos descargar no somos una máquina somos inmortales pero bueno es como lo de la teletransportación de Star Trek aquellos que decían que tú ya morías y lo que aparecía en el otro lado era otra versión de ti pero que tú habías muerto realmente cada vez que te teletransportabas estaba buscando un libro no estaba pasando de ti aquí me habrás visto dando vueltas por el cuarto y no lo encontré debe estar en la parte de abajo pero no me puedo agachar que se llama es un libro de Kurzweil se llama La era de las máquinas espirituales que recomiendo su lectura que habla precisamente de esto de la descarga de los humanos una hipotética evolución en donde las personas terminan descargadas en ordenadores porque ya no se puede vivir físicamente en el planeta Tierra siquiera ya muy en el futuro y tal y ya se plantean problemas éticos de otra índole por ejemplo uno tiene que ver con este que has dicho tú de hacer una copia de ti mismo que el gobierno no te deja morir está prohibido tú tienes que mandar cinco copias tuyas cada tres segundos a distintos sitios en una nube y entonces si te pasa algo porque hay una realidad simulada te viven en un matri viví en matri te pillan un camión pues tú lo único que pasa es que pierdes la memoria de unos segundos porque enseguida te restauran ¿sabéis cómo se llega ahí? se empieza prohibiendo las pajas y se acaba prohibiendo morir o sea yo no lo tengo clarinete pues ahí tenían tenían ese problema ¿no? tendremos discusiones de esto dentro de poco no tan graves pero ahí por ejemplo dice que se que se reavivó mucho dice un porque el libro está contado desde la perspectiva de una persona que habla por teléfono con alguien del futuro con alguien que va avanzando en el futuro ¿no? desde el presente y entonces esta persona le dice mira ahora tenemos un debate que tenéis vosotros encima de la mesa que es el de la eutanasia o sea eso se repite porque la gente quiere morir y no le deja al gobierno ¿no? o sea que al final les empiezan a pasar las mismas cosas porque la gente ya está aburrida ¿no? tengo tres mil años y yo ya estoy hasta los huevos no tengo motivaciones que volvemos otra vez al tema de las motivaciones ¿no? eres capaz de perpetuar nosotros estamos diseñados para vivir unos años y ocurre mucho ¿no? que hay gente mayor que ha perdido un poco incluso estando sana ha perdido ya un poco las ganas de de hacer cosas porque aunque ya me pasa el juego ¿no? y ya lo he visto todo y tal pues tú imagínate si llegas al punto en el que tú eres capaz de descargarte una máquina te haces inmortal y llega un momento que nadie es capaz de plantearte un reto ¿no? porque nadie nadie se puede inventar cosas nuevas hay un contexto hay unas limitaciones y cualitativamente no hay nada nuevo pues seguramente llegases a un punto de una sociedad de gente muy inferiño ¿no? este dilema salía en esa serie que os comentaba que por cierto ya lo he visto se llama Altered Carbon ¿vale? estaba al menos en Netflix estaba basada en una novela además lo recordaba vale y se plantea ahí se plantea el hecho de que cuando ya has vivido miles de años y lo has hecho todo lo que te queda es hacer cosas que no has hecho y muchas veces no están ligadas a acciones que son positivas ¿no? para el resto de las personas un poco va de ese tema y seguramente nos pasaría te vuelves loco si vives tanto tiempo seguramente te vuelves loco como si te haces pajas Jordi bueno hablando de vivir de esto y pajas me recuerda mucho cuando decían Nacho Vidal que había tenido tantas relaciones que ya lo hacían animales o lo que fuera ¿no? es decir llega a un punto pero bueno volvemos a la IA volvemos a la IA yo me voy a ir a un enfoque un poco distinto ¿no? porque nos hemos sido muy futuristas yo quería también tocar una cosa que ha pasado en los últimos años como más mundana y es que no sé si os acordáis pero cuando nosotros éramos niños un poquito antes se entendía que los animales no tenían emociones ni sentimientos algo como de hecho yo me acuerdo de meterle a las ranas pajilla por el culo y soplar y bueno y quemarlo o sea cosas chungas cuando la vejo en el contexto pero eran otros tiempos y se entendía que eso no pasaba nada o sea que no sentían una interpretación muy religiosa también sí no? pues estaba ligado al tema del alma justo sí sí total total al final estáis muy muy enganchados pero fijaos como la investigación en los últimos años nos lleva a descubrir que hasta seres bueno se hablaba de hecho me acuerdo no hace mucho que salió un artículo que decía que los ratones de laboratorio troleaban a los creo que lo comentamos aquí troleaban aquí a los científicos está más que demostrado en temas de empatía de sentimientos por otro ya veía un vídeo en tiktok en vídeos que veo mucho de tiktok demasiado pero no de como un gorila en un en un zoológico veía una mujer con un niño y iba a coger a su niño y lo enseñaba y dices ostras es que son los animales son mucho más humanos por decirlo así es decir tiene un comportamiento bastante más parecido a nosotros yo creo que lo mismo va a acabar pasando con el tiempo con todo esto de la IA cuando empiecen a hacer sistemas más complejos que vayamos al principio está ese sentimiento religioso decía Lu que es por un lado religioso y por otro lado también es el cómo el ser humano nos ponemos en el centro del universo y somos muy especial no me acuerdo el nombre pero tiene un nombre esto y cuando vamos teniendo más conocimiento y vamos avanzando nos damos cuenta que de especial es cero y vuelvo a lo mismo yo vuelvo al concepto a lo que decía al principio somos una máquina una máquina biológica yo soy de la opinión que todo lo que existe se puede replicar o sea todo lo que existe en el universo está ahí ya se ha creado una vez se puede volver a crear de una forma o de otra nos faltarán un año o miles de millones de años pero si los animales sienten si una rata siente si una serpiente siente si un yo que sé a lo mejor algún día descubrimos yo que sé que los mosquitos tienen emociones ¿por qué no los va a tener una inteligencia artificial? En vídeo que es mucho más compleja En vídeo más porque si ya nos vamos a la creencia por parte de algunos de que nosotros vivimos ya en una simulación y somos un de fondo de inteligencias artificiales estamos estamos replicándonos a nosotros mismos desde ese punto de vista ¿no? Qué buen punto me gusta Es un punto o sea yo estoy con vosotros pero voy a llevar a la contraria porque esto es la tertulia o sea es el típico vamos a llamarlo no sé si llamarlo reduccionismo pero que usamos la gente de la computación cuando nos ponemos a definir cómo funcionan los sistemas biológicos que lo asimilamos a cómo funcionan las máquinas que las máquinas de por propia naturaleza son artificiales ya o sea es decir las hemos construido nosotros por lo tanto es posible construirlas no hace falta yo no sé puede haber puede haber decías tú todo lo que en el universo se ha construido una vez se puede volver a bueno podría hacer falta una energía casi infinita para conseguirlo podría ser prácticamente imposible pero bueno no me meto ahí en todo caso si lo que hace falta es hacer sistemas que se parezcan a nosotros entonces ese es un camino y si por donde nos vamos es por la interpretación de la complejidad es decir de decir un LLM es mucho más complejo que un mosquito por lo tanto si un mosquito siente o que un gato si un gato siente pues el LLM debería poder sentir entonces la interpretación es la de la complejidad no la interpretación biológica es la de la complejidad de un sistema si un sistema es lo suficientemente complejo tendrá capacidad para hacer cosas por encima de un sistema menos complejo yo no sé si eso es así pero podríamos o sea podríamos establecer una nueva línea filosófica con esto seguramente exista ya lo voy a buscar es que si es muy complejo y al final son sistemas autoorganizados al final tú un sistema tipo una red neuronal que es un sistema que puede ser muy complejo porque tiene muchísimas neuronas interconectadas entre sí donde además el sistema se autoorganiza porque este tipo de sistemas son capaces de ajustar peso es que es el plantamiento de la red neuronal ¿se acuerdan? es cuando estudiábamos SIA no sabíamos si voy a llegar aquí pero al final el plantamiento casi es si yo meto infinitas neuronas infinitas conexiones y esto aprende y tengo infinitos datos eso va a acabar siendo inteligente o sea por pelotas o sea seguro que algún matemático podría llegar a hacer un teorema o una demostración yo no, no tengo ni idea pero estoy seguro se puede sacar claro pero a ver las matemáticas son muy potentes tú por ejemplo esto se habla mucho en Machine Learning cuando se explica lo que es la generalización tú con una serie de Taylor con un polinomio con el suficiente grado puedes aproximar cualquier nube de puntos ¿significa que tienes un sistema que predice bien otro punto? no simplemente significa que tienes un sistema que se ajusta a una nube de puntos y en muchos casos una regresión lineal pues te predice mejor el futuro que esa mierda ¿por qué? porque eso no generaliza bien entonces aquí está el concepto este de la utilidad y yo creo que esto va muy ligado a todo este tema del que hablamos de las capacidades que se le digamos atribuyen a sistemas muy complejos y a mí fíjate no lo toméis a mal pero me recuerda a la alquimia en la alquimia se decía que si el sistema era lo suficientemente alambicado era capaz de producir elementos mucho más complejos pero realmente ahí se estaba confundiendo un poco el que con el como ¿no? es decir yo creo que hay una esencia el hecho de complejizar un sistema no te garantiza que llegues a un resultado de hecho lo que puede provocar es que estés más lejos de él es decir si nosotros nos obcecamos y esto habla mucho ya el Lecun de este tema ¿no? si nos obcecamos con avanzar solo en la línea de los LLMs estamos negando una línea o un montón de líneas de investigación ¿no? o de construcción de sistemas que quizá sean un camino más corto hacia lo que estamos buscando pero como no metemos gasolina ahí lo único que hacemos es hacer y fíjate el LLM mucho más grande mucho más complejo mucho más alambicado ¿no? nos va a llevar eso a el resultado me da igual si el resultado es que sea consciente o si me hace la declaración de la renta ¿eh? pero nos va a llevar a lo complicado seguramente nos va a llevar a un máximo local ¿no? y necesitamos salir de ahí es es a lo que se suele tender con este tipo de sistemas ¿no? y tú necesitas romper algo para salir del máximo local necesitas o pegar un salto ¿cómo funciona el descenso del gradiente? pues va pegando saltos aleatorios en una dirección más o menos tal para saltarse ese tipo de situaciones ¿no? en las que se puede quedar enganchado pues yo creo que con esto hace falta un poco también romper un poco el status quo yo creo que no los LLM nos pueden llevar a un punto dulce pero seguramente haya que aceptar haya que abrazar sus limitaciones y hay gente que defiende el tema de que no, no cada vez los hacemos más grandes y con más datos y cada vez funcionan mejor por lo tanto ¿no? pero yo creo que esa correlación es un poco perversa yo que conste que creo que yo no tengo claro cuál es el camino o sea también creo que no es solo un tema de complejidad no es un tema de tal para mí lo que sí tengo claro es el final es decir encontraremos el camino para hacer que una máquina sea inteligente como un humano y sienta volvemos a lo mismo no sé cuál es no sé si es meter más neuronas no sé si es hacerse otros sistemas no sé si es un tema de que la IA generativa nos llevará ahí o serán otros modelos pero para mí la clave es eso vamos a ser capaces o la IA va a acabar teniendo emociones seguro no sé si será dentro de un año dentro de mil millones de años pero si se sigue desarrollando por narices acabas en ese punto porque no somos especiales el ser humano tú lo ves en la naturaleza no somos especiales no hace falta un nivel de energía infinita para crearnos porque nos hemos creado con la energía que ya había en el universo y nos hemos creado muchos si tú te vas a esas bases a esos principios básicos y dices por cojones dado el tiempo suficiente eso acaba pasando como ha pasado en la naturaleza si la naturaleza ha sido capaz de crearnos de forma espontánea con el tiempo suficiente pues imagínate si lo guías a mí me explicaron cómo se creaba un ser humano en feo no te acuerdas ¿no? una vez y me dijeron que no lo hiciera y lo hiciste al menos dos veces que yo sepa Corti no te engañes conoces el camino realmente y más y más estando en Product Hacker el camino es la experimentación y el camino el camino es lo que estaba diciendo Lu antes también ¿dónde se mete la gasolina? ¿no? y la gasolina se concentra en el mismo sitio lo que tienes son a siete ocho empresas grandecitas que hasta Salesforce ya se ha metido a hacer en LMS que lo hemos comentado pero otro player nuevo ahí bajo el sol tenemos empresas grandecitas que están haciendo básicamente lo mismo ninguna está haciendo nada diferente y cierran además sus resultados no los publican lo cual nos lleva a una situación en la que el último breakthrough fue en 2018 con el artículo Transformers y a partir de ahí pues ha sido replicar un poco lo mismo y meterle más 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 data center ¿no? hasta que venga alguien y derrumpa eso si es que es el ciclo de la innovación lo hemos visto mil veces y volverá a pasar al final llegaremos a máximos locales aquí se acumulará mucho poder pero llegará otro que nadie le va a estar haciendo caso porque todo el mundo va a estar exprimiendo la vaca que han encontrado pues como ha hecho OpenAI con Google ¿no? de repente mientras Google está ordeñando llega un OpenAI y siguiente nivel llegará Pepito los palotes después en 10 años y sacará el modelo Ratatouille yo que sé que no tiene nada que ver que está con computación cuántica o su puta madre y muy rápidamente en 2-3 años se comerá todo el mercado pero llegaremos sí justo precisamente el otro día en una keynote de una hackathon en Berkeley de inteligencia artificial hablaba Andrei Carpazzi ¿no? fundador de OpenAI y también ha sido director de IA en Tesla y tal y ponía una foto de cuando empezaron en OpenAI que estaban en el piso de Greg Brockman y eran 8 los 8 equipo inicial pues eran casi todos muy técnicos y científicos y tal ¿no? Silvia Suskever tal estaban allí currando y decían y nosotros venimos aquí a hacerle la competencia a Google que tiene un que tiene un 70 billones para gastarse este año en esto ¿no? o lo que sea y ponía la foto ¿no? de los que no eran unos mindundis pero eran 8 tíos en un piso uno en el sofá otro tal una imagen muy americana ¿no? de esta de típica startup pero pero sí bueno al final eran unos había unos que se habían enganchado allí en un tema y venían estos a esto antes mucho antes de los transformers y tal ¿no? porque Openiae tiene una historia de haber intentado varias líneas y luego se han enganchado a todos los transformers como todo el mundo porque esto era una cosa muy prometedora ¿no? y como tú dices pues llega a otro cuando nos enganchemos que romperá la baraja hay voces como esta Jan Lecun que que hablan de de que deberíamos plantearnos ya otras líneas no sé en Meta que también hace cosas bastantes cosas con el LM y tal si se están planteando en serio con bastante presupuesto otras líneas hacen alguna cosita y tal pero no sé un tema de volúmenes pero a mí ya te digo lo que más me lo que más me parece que frena un poco la innovación es que se cierre ¿no? el conocimiento que no se publique pero bueno cambiará nos llevará esto a la AGI bueno I Believer según Mark Solms en 5 años tenemos máquinas que sienten lo que está claro y esto lo decía también André Carpacín en esta misma charla está muy bien es que nosotros o sea estos sistemas van a seguir avanzando ¿no? y van a estar dentro o sea tenemos que aprender a interactuar con ellos hablábamos antes ¿no? de hasta qué punto una persona debe saber diferenciar cuál es la frontera donde ella aporta valor y donde aporta valor asistente, inteligente y tal estos sistemas sí que están aquí para hacer este tipo de cosas no tanto para sustituirnos como especie seguramente pero sí para cambiar mucho el panorama y depende y lo que sí depende de nosotros de los humanos es cómo diseñamos cómo es el futuro en relación a cómo es nuestra interacción con las máquinas decía que un escenario posible es que eso no se vea es decir no ponía varias imágenes y una era una típica imagen futurista donde todos son robots y hay un robot y una persona de la mano y cosas por el estilo y hay otra donde la gente vive como en una especie de parque natural hay animales y tal y hay algunos indicios de que hay tecnología de que algún animal pueda no ser real o alguna persona y tal pero es como que hay más armonía y él decía que la la forma en la que diseñamos ese futuro eso sí depende de nosotros y que debemos intentar tender al futuro que queremos tener no al que nos condicionan los acontecimientos y no podemos hacer nada depende de nosotros por completo y para eso hace falta un esfuerzo consciente en construir una intencionalidad y también audacia efectivamente pero vuelvo a lo de antes no va a haber un desde mi punto de vista no va a haber un único futuro objetivo sino que diferentes culturas en diferentes sitios van a tirar hacia futuros distintos y seguramente eso es lo que lo que nos va a hacer difícil llegar a esa a esa armonía que estabas comentando a ese horizon zero down que estabas describiendo según según te escuchaba hablar sí a ver si no es un bueno no es un zero down el mundo se ha ido a la mierda sí pero estaba viendo ahí la gente en el parque natural animales que eran máquinas en fin pero bueno a ver si quieres hablar solo de occidente vale pero pero que bueno que al final nosotros tenemos un escenario en el que esto no es una cosa que a ver la inteligencia artificial no es una tecnología extraterrestre que nos hayamos encontrado y que se va a poner a evolucionar y no sabemos hasta dónde va a llegar eso si me dicen las impresoras sí eso sí pero la inteligencia artificial no entonces es una cosa que hemos creado nosotros y que la hacemos desarrollarse nosotros yo creo que nosotros podemos decidir hacia dónde la llevamos ¿no? yo esta visión catastrofista ¿no? sobre sobre que en un momento dado vamos a perder el control se va a llegar a la singularidad ¿no? donde las máquinas hacen otras máquinas y esto ocurre a una velocidad tan grande ¿no? que escapa totalmente a nuestro control está tan por encima de las expectativas reales ¿no? de oye vamos a simplificar la definición de lo que es sentir para poder decir que una máquina siente bueno eso está muy por debajo decir de repente van a tomar el control ¿no? me parece una cosa tan lejana y tan especulativa que yo creo que deberíamos centrarnos en decir oye ¿cómo queremos que esto nos aporte y estar interactuando con este tipo de tecnología y se puede hablar perfectamente de horizontes de cinco años de aquí a cinco años y ver si eso es posible o no ¿no? pero hablar de estos temas siempre es muy bonito también y muy veraniego más filosófico y muy veraniego efectivamente muy de cerveza que es lo que me está apeteciendo ahora mismo después de dos horas aquí hablando así que bueno si os parece nos vamos a tomar una cervecita emplazamos a nuestra audiencia dentro de dos o tres semanas ¿no? volveremos a estar por aquí seguro haremos una tertulia más mínimo antes de agosto y luego ya se verá porque el mundo está muy loco y a lo mejor la IA ha tomado el control pero en finales de julio haremos otra tertulia eso seguro recordamos a los que habéis llegado hasta aquí que tenemos una newsletter por si no lo hemos dicho tertulia.manel.io podéis suscribir y ahí estarán todas las noticias que son unas cuantas que nos hemos dejado en el tintero y no nos ha dado tiempo a hablar así que nada ¿tenéis algo más que queráis comentar? ¿algún cierre? ya yo creo que es suficiente cuñadeo por hoy y vamos a dejar a esta gente a esta pobre gente que nos está escuchando que se metan en la playa ¿no? por ejemplo si o que se despierde la siesta ya para darse un chapuzón es buena hora para darse un chapuzón ahora después del calorazo en la tumbora es buena hora para despertarse esta noche hay partido de la Eurocopa mucha gente cuando veáis este audio ya sabréis el resultado nosotros os abrimos esta noche así que nada los que vayáis a ver el partido estéis en directo pues vamos a España que juega España contra las inteligencias artificiales o peor España-Francia y para nuestros seguidores de Latinoamérica pues que la Copa América les vaya bien eso es así que nada mucha suerte a todos incluso a los franceses vamos a ser deportivos y y nada nos vemos en la siguiente tertulia un abrazo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima